hola que tal bienvenidos a mi canal yo soy shogun y el día de hoy tengo una guía para caminos separados es el dlc de resident evil 4 remake como pasarlo en la dificultad profesional y sacar un rango de ese más lo primero que necesitas hacer es pasar el dlc en cualquier dificultad eso va a desbloquear la dificultad de profesional al pasar el juego en profesional y sacaron sacando un rango de ese más vas a desbloquear la munición infinita de todas las armas eso es luego el objetivo principal no de esta guía pero vas a sacar otras cosas si no lo has pasado en otras dificultades entonces este si solamente lo has pasado una vez y tal vez en asistido o en modo estándar y si lo pasas en profesional sacando un rango de ese más vas a sacar muchísimas cosas que te van a servir mucho y te van a hacer disfrutar más el juego ya que va a tener una re jugabilidad mucho mejor con este todos los diferentes desbloqueos que vas a tener pasando el juego en ese más ahora este juego a diferencia del juego principal con lian las cinemáticas no cuentan al tiempo de juego lo que tienes que hacer es pasar todo el juego los siete capítulos guardándola solamente 10 veces y en menos de dos horas y media entonces esta guía la hice con mucho cuidado por favor dejen un like y batallé mucho en hacerla pero por fin la terminé y ahorita esto les voy a explicar más o menos lo que lo que hice para sacar ese es el rango de ese plus no puedes usar ninguna ninguna arma extra también y las cinemáticas están bien chingonas me gustan mucho me gusta mucho la relación que tiene ira con louis también me gusta mucho cómo conecta este dlc con la historia principal me encanta mucho la actitud de ira hasta hasta muy muy bien me gusta mucho y este primero comenzamos aquí en el castillo este louis está encarcelado llega a ira y lo salva y lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la derecha no se los olvide esa hierba verde vamos a entrar otra vez a la derecha y aquí en donde dice que interactuemos aquí vamos a interactuar presionando el botón a estoy jugando en xbox xbox x y pues significa que estoy usando un mando de control así que eso es más difícil usar un control que usted utilizar el el ratón y el teclado como para las personas que están en la computadora y esta guía me voy a enfocar un poco más en la tmp que es la ametralladora ustedes lo pueden hacer enfocándose un poquito más o metiéndole más dinero al rifle el rifle les va a ayudar muchísimo también este esta guía es de son las dos armas que vamos a utilizar más y de repente también la ballesta el arco con las flechas explosivas pero bueno miren aquí primero tenemos el lo que es el primer jefe que se llama de santa no sé por qué le dicen así pero es este es el nombre y no sabía que será el nombre de este enemigo ojo vean las las escenas de combate chingón si si más eira es una se hubieran mandado a eira a salvar a la princesa a la princesa a la hija del presidente hubiera hecho un mejor trabajo que lian yo creo un poco más preparada bueno también lian no sabía lo que a lo que le entraba verdad nada más llegó el güey con una una pistona 9 milímetros y quería hacer todo su desmadre pero bueno aquí tenemos el primer jefe fíjense bien vamos a inmediatamente hacernos para atrás y dispararle en la cabeza si pueden unos seis a siete balazos después de eso ahí tengan cuidado este listos a la para esquivar los ataques le descargan un cartucho de tmp cuando está cerca de ustedes y va a empezar va a reaccionar el enemigo y ya después de esto vamos a utilizar solamente la pistola para irnos a la fase 2 aquí tenemos que encontrarlo fíjense el nomás hay que dispararle a los enemigos y el que no se desaparezca ese es le damos una granada y sacamos otra vez la pistola le damos unos tres a cuatro balazos y sacamos la tmp y así se termina esta pelea está fácil rápida toma tiempo para hacer una estrategia pero yo digo que cada quien puede sacar o puede hacer la suya si lo sigues intentando varias veces pero pues esto es como un atajo no después de que de que terminas la pelea con este jefe vas a empezar a lootear este te tienes que hacer un máster de loot en este juego para no perder tanto tiempo y tienes que saber dónde están exactamente las todas las cosas y los tesoros aquí se me van a pasar unas dos tres cosas este no voy a agarrar todos los tesoros no voy a agarrar todo el loot y este si si por por si en caso de que vean que se me pasó algo este pues está está bien al último si vamos a terminar el juego en menos de dos horas y media creo que son dos horas siete minutos para ser exactos también me gusta mucho lo de el iris de ira disfruté mucho de esos tal vez se me hizo muy chingón eso eso no estaba en la primera y este le dieron más luz o más este más aparición a wesker es lo que me gustó mucho que era lo que estaba detrás de todo esto wesker es de yo digo que es mi personaje favorito del de las series de resident evil vean eso el iris no hombre no lo estoy chingoncísimo aquí bueno aquí luego luego este presión en el botón para usar su su gancho vamos a interactuar vamos a interactuar con el con el miralejos que tenemos bajamos presionando el botón a y luego luego nos vamos aquí a la derecha vamos a matar a estos estos enemigos sigilosamente primero está este pero nos vamos a regresar aquí a los escalones vamos a matar a esta señora que está aquí con la antorcha y nos vamos a ir luego a la izquierda a la puerta de la izquierda no se vayan derecho pueden aquí por la puerta de la izquierda lo matan un poquito más rápido a este por alguna razón no no se da cuenta de que estás ahí tal vez es la el antifaz que tiene o la tela que tienen los ojos persona te vio pero no sé por qué no te ve pero vamos a aprovecharnos de eso no y inmediatamente vamos a lootear agarramos este tesoro y luego nos regresamos salimos por aquí ahorita les voy a decir por qué nos regresamos o porque agarramos el tesoro primero aquí hay otro enemigo se agachan un poquito este enemigo a veces alcanza a voltearse y se voltea entonces éste se van a activar todos los demás enemigos así que tengan cuidado con eso aquí le disparamos a esto para levantar el cañón lo tenemos estos barriles rápido va a entrar una cinemática y la quita la puede quitar o no o sea no importa no es muy nos tienen nada que ver con él no sé si éste agregue tiempo aquí con el cañón vamos a destruir las tres catapultas primero después de eso volteen el cañón justo aquí en el pasillo en el puente que está aquí a la derecha y maten a los enemigos con el cañón para que no gasten balas y pueden destruir esa catapulta que está a lo lejos también terminando eso van a irse darse una vuelta hacia atrás van a caer y van a agarrar este tesoro que está aquí es un brazalete un brazalete espléndido se nos vamos a enfocar este un poquito en recoger tesoros porque los vamos a necesitar para poder elevar nuestras armas rápidamente lo tiramos y por esto agarramos el tesoro primero para poder salir rápidamente aunque aquí me van a pegar aquí este un enemigo que estaba ahí atrás nos van a pegar muchas veces pero esta es normal o sea no estoy yo no soy speed runner ni nada y este me van a estar pegando y vamos a batallar hay un poquillo no se les olvide agarrar el rifle con la mira también dan la media vuelta usan la metralleta la metralleta es muy buena la vamos a utilizar mucho para este brincarnos a enemigos mira este bueno sé qué estaba haciendo ahí se me atoró este si le dan derecho un poquito más derecho ahí abajo hay otro tesoro nada más que yo no lo agarré porque este estoy tratando de hacerlo lo más rápido que pueda y había muchos enemigos atrás de mí aquí rápidamente van a subir a los escalones van a ir derechito hacia atrás y dan una vuelta así como en ángulo recto y no les van a pegar con el arco con la flecha y aquí con el cañón vamos a destruir los barriles enfóquense un poquito así un poquito arriba traten de que el barril esté en el centro si no les va a pasar ahí lo que le pasó a mí matamos a todos estos enemigos no se preocupen hay nadie te puede pegar aquí ni las catapultas ni los enemigos que tienen los arcos al destruir la catapulta lo puedes dejar ir y a este enemigo lo matamos así con una patada con el arco cuidado porque puede ser un desnocado lo matamos y al lootear lo ten aquí todo no se les olvide subir aquí arriba a veces las las cosas que dejan estos enemigos no se ven así no como una como normalmente se ven pero este ustedes suban a estas plataformas ahí se me olvidó creo que unas balas de de rifle pero suban a las plataformas y aplastan el botón para agarrar el loot y así salimos del castillo rápido sencillo sin tanto rollo no matamos a todos los enemigos nos brincamos a 23 y matamos a nuestro primer jefe me gusta mucho ese enemigo también es un buen buen jefe y ahí lo tienen es el primer capítulo del dlc y este les va a poner los resultados ahí para que lo vean 5 minutos 40 segundos estuvo genial estuvo bien no tan tan pesado el ámbrero todo este DLC estuvo basado en eso, es, creo que no mencionan, la cara del señor, pobre vato, estaba buscando a Lian y de repente le hacen un movimiento acá de Aikido, pobre vato, este, el Amber es que es como un meteorito, no, este, creo que viene del espacio, no sé, vean ese intro, está genial, genial, genial ese intro y Aira está hermosa y si lo pasas, de hecho, si pasas este, si consigues el rango S en profesional, sacas muchos sets o trajes o accesorios para Aira, lo que se me hace muy, muy, muy chingón, los van a ver aquí después de la guía. Muy bien, este, el capítulo 2, este, no se les olvida agarrar este cuchillo, creo que es un cuchillo de bota, es un cuchillo de cocina, equípenlo, equípen este para que no gasten el cuchillo de ustedes. Vamos a matar aquí a varios enemigos en sigilo, menos esta señora, a veces pasa esto, miren, de que el botón, no sé, no sé qué pasa, pero me pasó muchas veces esto de que quería matar con sigilo y los enemigos, como que Aira no, no hace la acción esa de matar con sigilo, sino que nada más les, les pega con el cuchillo y no, no sé por qué. No se nos olvide equipar la pieza, la mira telescópica al, al rifle, porque lo vamos a utilizar aquí, es la primera vez que utilizamos el rifle, así que abusados, aquí va a venir un señor, antes de que nos voltee a ver, dispárenle en la cabeza y quédense aquí arriba, aún no bajen, vamos a lootear aquí arribita primero, aquí hay un tesoro, no se les olvide, un anillo con gema roja, vamos a irnos por acá, no desactiven esta trampa, ahorita la vamos a utilizar para matar a un jefe, se les olvide la hierba verde, bajen por aquí, aquí hay un poquito de más loot, tenemos que munición de subfusil, siempre agarramos eso y este de pistola, carguen sus armas antes de estar aquí, se van a poner a un lado del barril este explosivo, apuntar aquí a la izquierda y en cuanto abra la puerta disparen, dos disparos con el rifle, si se acercan demasiado usen la metralleta para hacerlos para atrás, dispárenle el barril cuando llegue el, el brut, que es el enemigo ese fuerte, vamos a subir otra vez aquí al, al puente este, nos vamos por debajo de la trampa, saquen su rifle y listos para dispararle el brut, debería de estar muerto, a veces no se muere, este, le tienes que disparar unas dos veces otra vez, pero ahí tenemos un zafiro, brincamos por aquí, brincándonos todos esos enemigos, sacamos una granada cegadora, ya deberías de tener dos, la lanzamos y no looten aquí, no les conviene, son demasiados enemigos y nada más van a absorber todas sus balas, nos vamos por aquí y este, así está esa, esa zona está rápido, fácil, no requiere mucho, mucha práctica, la verdad está, no está tan difícil, no se les olvide también, de repente salen unos, salen cuervos ahí que están parados, matenlos en vez de espantarlos o de ir corriendo, de repente si, 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 dejan caer un buen loot, me ha tocado que me dan, que rubíes, algunos tesoros chidos, entonces si les conviene, bueno entramos aquí a la casa esta, donde Lian y Luis hacen equipo para matar a los ganados, no se les olvide lootear, looten bien aquí arriba y se van a ir aquí abajo de los escalones y van a matar al primer enemigo aquí en la casa, después de matar a este enemigo, vamos a lootear aquí todo, looten todo lo que hay en la casa y nos vamos a salir de la casa por la ventana de la derecha, no salgan por la izquierda porque van a activar o van a hacer que estas señoras en cabrón, este matan, matan a esta señora con sigilo, se paran aquí justo a esto, a esta madera que está aquí, por alguna razón esos enemigos no te pueden ver, pero te esperas a que los dos estén cerca del barril y le disparas, son los únicos enemigos que vamos a matar, vamos a lootear estas dos cajas, van a salir más enemigos por ahí, en lo que abren la puerta, saca la TMP, nada más les das un sprayazo y continúas por aquí por el puente, si este enemigo te avienta esa hacha, nada más te haces así rápidamente para la derecha, a esta, a esta señora si le tienes que dar un esprayazo con la TMP, porque siempre te va a disparar, ella siempre alcanza a dispararte, entonces nada más así, como dos, tres valillas con la TMP, se la haces que reaccione y pues ya te vas, dándote oportunidad, si le pusieron, ah, es que le puse la, el, el sombrero de pollo, el sombrero de gallo, lo sé, aglían, para ver si salía en este juego, se me había olvidado que se lo había puesto, pero no sé, se me hace que se ve muy, muy gracioso, todavía no guarden, eh, ahí lo pueden guardar, pero este, no, no, todavía no guarden, todavía esto, esto está muy, muy fácil, estos enemigos, pues la mayoría son con sigilo, ahí cuidado al momento de matarlos y este, no se les olvide lotear subimos por aquí por esos escalones, nos vamos rápidamente hacia los derecho y seguimos avanzando este, nunca me ha tocado que esta madera se quiebre, así que, pero no, no me quedaría ahí mucho tiempo, eh, a esta señora van rápido, no le disparen, mejor atáquenla así con el gancho y este con la patada y mejor matenla con sigilo, no, no gasten balas y lo de aquí nos vamos a ir aquí, aquí miren, si no le disparan a ese medallón este enemigo no les va, no los va a atacar, este enemigo va a estar volteado hacia enfrente y lo vas a poder matar con sigilo, entonces te conviene mejor utilizar el gancho, ir con este enemigo matarlo con sigilo y después hacer los medallones, que es la primer petición del mercader, aquí está el segundo medallón y los otros dos van a estar aquí en esta pared, aquí va a estar uno, así que pues ahí tengan cuidadillo y no más traten de apuntarle bien, no sean como yo de repente si ahí se batalla, y lo aquí arriba del árbol, este que está aquí abajo ahí está, es la primer petición del mercader, vamos a hacer varias para poder agarrar el ticket exclusivo vean aquí, este es el código, si le quieren poner pausa o pausa y vamos a continuar, ok aquí vamos a llegar a lo que es la la iglesia, aquí no tienes que matar a estos enemigos, yo los maté porque pues quería agarrar un poquito más de loot a ver que me daban y este, pues si me dieron ahí dos, tres cosillas, pero si ustedes no los quieren matar, no tienen por qué matarlos se pueden ir directamente a la puerta y cuando interactúen con la puerta este, eso va a activar una cinemática y los enemigos no les van a hacer nada y después de la cinemática pues los enemigos no van a estar, entonces pueden irse directamente aquí está a esta puerta, si quieren ahorrar más dinero, digo más tiempo y este, activándose la cinemática el tiempo va a parar, así que no si se quieren brincar las cinemáticas está bien, sino pues este, da igual, no a mí sí me gustan mucho las cinemáticas las, las escenas especialmente con Ada, me gusta mucho la, la actitud de, de Ada como personaje, si me entienden me gusta mucho como personaje sé que plantaba de nuevo porque se quedó de ver ahí con, con Luis y ve que el, ve que el león está le están poniendo su chinga allá y pues le tiene que ayudar y tiene corazón, Ada la campana la campana la campana jajaja así bien curioso eso la campana los van a bingo acá como que no, se acabó el recreo y la chinga jajaja ya regresen bueno todos esos enemigos nos vamos a topar con todos esos enemigos en un momento es lo que les digo así de que me gusta mucho como conecta jajaja wey no me puedo tomar en serio a león con ese, este sombrero de pollo jajaja aunque les digo que, este me gusta mucho como conecta esta este DLC con la misión principal o con el juego principal de león se me hace bien chingón no me quedas esperando Luis y aquí se termina ah no se crean este no es el segundo este chapter ahorita lo vamos a vamos a ver pero si esa de repente no sé por qué se hace la la pantalla esa del del loading aquí miren empezando esto vamos a irnos por aquí nos vamos a meter a lootear no les olvide lootear looteen todo, todo, todo hay dos, tres cosillas valiosas y de repente si te salen este bueno son random y pues de repente te pueden salir cosas chidas no se les olvide este tesoro es el primer rubí los rubís le suben mucho el valor a los tesoros así que no se les olvida este rubí importante de los enemigos miren aquí también sale tu primer hierba o este si tu primer hierba amarilla looteen este este barril no sé si siempre sea una hierba roja pero no se les olvide lootearlo de todos modos aquí no van a matar a nadie más que a este primer señor y solamente por algo porque tiene esos lentes los lentes valen creo que tres mil pesetas quiero decir pero no no estoy muy seguro pero en cuanto terminen lo maten y le agarren los lentes corranle porque aquí los enemigos te persiguen por un buen buen tramo fíjense o sea corrieron desde la entrada ya de la iglesia y este hasta acá así que si los si los persiguen bastante me gustan las interacciones de Eira tiene sentido el vato aquí guárdenla rápido antes de lutear no luteen nada no hablen con el mercader guárdenla muy bien después de que salvamos vamos a hablar con el mercader tenemos ahí nuestra primer petición vamos a usar nuestras espinelas para comprar un maletín negro y a don Manuel don Manuel te va a ayudar a agarrar munición de subfusil y el maletín te va a ayudar con los recursos grandes ahora todo este loot de aquí como pueden ver ya funcionó el maletín y el llavero y este nos dieron un recurso grande y este la munición de subfusil aquí todo loot es al azar menos la lágrima índigo y el spray de primeros auxilios pero todo esto los barriles aquí en estos cajones todo esto es al azar entonces por eso les digo que guarden antes de lootear porque puede que pues te mate el jefe que viene y este necesites un mejor loot o no sé y de repente te salen granadas o este recursos grandes y puedes hacer más cosas o este munición de rifle y todo eso este después de eso vamos a vender ciertas cosas y vamos a reparar el cuchillo no se les olvide de eso vamos a subirle yo bueno yo le subí el poder a la TMP un nivel otro al rifle y un nivel de capacidad a la TMP eso me funcionó a mí y eso es lo que te recomiendo que tú uses ahora este es este pesanta la segunda vez si está un poquito más difícil pero si la acabas de guardar o sea no hay pedo o sea tienes bastante si te matan asegúrate de salirte del juego y cargar otra vez la partida aquí luego haz un movimiento hacia enfrente camina hacia enfrente y empieza a dispararle trata de darle en la cabeza y no puedes dispararle en el pecho no hay bronca cuando hace ese ataque solamente hazte un poquito para atrás este la forma para matar este wey es este esperar a que ataque y luego tú le disparas espera que ataque y lo le disparas y así este después de descargar todo el todo el cartucho del rifle lo cargas vas a cargarlo otra vez este por completo y vas a sacar tu metralleta ahora entonces vamos a hacer eso en cada en cada este fase de este jefe no vamos a usar el rifle ahí cuidado ese es un agarre cuidado con ese ahorita me va a agarrar de hecho y este descargale un cartucho de TMP y ahora saca la pistola ya con pura pistola deberías de este pasarlo al siguiente a la siguiente fase esta es la fase pues más fácil ¿no? la siguiente está un poquito más difícil ya que saca un clon de él entonces tienes que saber cómo identificarlos la manera de identificarlos es con los ojos y este los ataques tiene ataques diferentes fíjense ese güey le brillan los ojos entonces ese es el el verdadero entonces tengan cuidado si están si están viendo al verdadero y le están disparando y no pueden ver al otro clon eso significa que ese clon está atrás de ti si no está muy muy cerca de ti entonces tengan mucho cuidado traten de mantenerlos a los dos este a la mira entonces trata de siempre esperar los ataques de él espera que ataque y este no se te olvide ahí los los comandos para esquivar pero siempre o sea ya les cargamos una de rifle y un cartucho de de metralleta si tienes granadas también este no las utilices en la segunda fase no te conviene también si si tienes suficiente este munición depende de cuánta munición o qué tanta munición tengas este vamos a utilizar eso ahí le descargué dos cartuchos de metralleta entonces ya empecé ahora con la con la pistola y este ya después nos vamos a ir este ahorita llega a la segunda fase no le dispares al clon el clon es una esponja de balas absorbe todos los disparos y la verdad no este no no haces nada estás gastando balas entonces asegúrate de saber identificar o de distinguir entre los dos ok vamos a lootear aquí rápido este normalmente siempre es buen loot este aquí en los cuando estás contra los jefes es muy muy buen loot ahí tengan cuidado ahí me atoré con la con la barba esa o no sé el pedazo de madera y pues me agarró eso pues no trata de que no te haga eso pero ahí ya entramos a la tercera fase la tercera fase está aún más difícil ya que saca varios clones él normalmente va a aparecer aquí la tercera fase puede ser fácil si le disparas si le alcanzas a disparar dos veces en la cara con el rifle y ya puedes este hacer el comando este del cuchillo asegúrate de pegarle con el cuchillo de hecho antes de que le pegas con el cuchillo puedes dispararle una vez con el rifle y luego hacerlo el cuchillo y ahí le haces mucho más daño entonces corre 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 espera que ataque el verdadero y espera por la la oportunidad de dispararle o de atacarlo este aquí este si te recomiendo usar una granada cegadora este con una granada cegadora puedes mínimo dispararle tres veces con el rifle así que si te te recomiendo aquí las granadas cegadoras y también este te deshaces de sus clones pero pues vuelven a aparecer otra vez rápido pero no todos si se fijan que ahorita nada más hay dos donde se empiezan a aparecer poco a poco ahorita van a aparecer más y recuerden si no los tienes a todos a la vista significa que hay uno atrás de ti así que ten mucho cuidado y aquí está asegúrate de identificar bien al enemigo verdadero dispararle dos tres veces y este corres corre 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 ahí ataca otra vez le aventé una granada y ya con la metralleta terminamos esta pelea con el jefe está difícil pero o sea te digo con la práctica y con dependiendo de que este que loot tienes que munición y que armas estas son las que yo estoy utilizando y fue lo que me funcionó a mí o sea la verdad no batallé mucho hice este varios intentos pero este al último si funcionó todo así que pues si tú quieres hacer lo mismo que yo este pues es lo que te recomiendo yo aquí y ya terminamos ahí y este después muchos ya después de matar al enemigo no se les olvide lootear apréndete este camino de loot te metes aquí a esta casa tienes una granada cegadora un zafiro esas son predeterminados el barril ese es al azar igual que estas cajas o sea te puede tocar ahí cualquier cosa no pero si tienes tu maletín negro y a a don manuel pues te va a salir más munición de subfusil y bueno lo de don manuel el llave de don manuel es cuando creas este munición entonces tienes más oportunidad de que te salgan más balas de esa pero el maletín negro ese si te va a dar más como se dice esa granada siempre va a estar ahí también así que no se los olvide ir por ella los cartuchos de escopeta también y el cartucho de escopeta bueno la escopeta no la voy a utilizar en este run pero o sea si tú la quieres comprar la neta no la necesitas pero si tú la quieres este la verdad la metralleta te sirve para lo mismo que la escopeta es como un controlador de de multitudes cuando se te juntan mucho la metralleta funciona igualito que una escopeta no igualito pero tiene el mismo efecto vas a entrar aquí aquí hay un tesoro es un perfume una botella de perfume y un barril este el barril pues al azar no es al azar si les decía que el maletín negro te va a dar más recursos grandes que te sirven para crear granadas cegadoras y munición de rifle entonces ya tienes ahí cubierto todo no la munición de rifle con los recursos grandes y la munición de la la metralleta el subfusil con el llavero de don manuel entonces ya después de lootear ahí se me olvidaron hay unos barriles creo pero ahorita vamos a regresar entonces ahorita los podemos lootear igual que aquí en esta casa lo puedes lootear después o lo puedes lootear de una vez y te recomiendo ahorita porque no sé si sea lo mismo o los vayan a quitar ya después que regreses nos vamos a dirigir aquí a la casa de mendes mendes es uno de mis villanos favoritos en este juego me gusta mucho el no sé su el personaje no este está se me hace muy 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 intenso y se me hace que se parece al babo de cartel de santa vean es igualito cabrón me gusta mucho su su acento también me gusta mucho su su acento y su traje esa pinche gabardina de dios esta chingona hubiera estado chingón también que le pudieras agarrar trajes a los a los villanos igual que por ejemplo a Leon vean como lo tengo vestido la pistola de Kambob y Aira ya se dio cuenta que el Leon está infectado y dice vergas mi vato está infectado el sabe el mendez sabe que el quien está en su canton es de seguro el tiene cámaras y todo el pedo una rim cámara y todo el pedo y va a tener bien asegurado todo el rollo y aquí termina el capítulo 2 aquí tienen los resultados este 15 minutos casi 16 15 enemigos eliminados 63% de accuracy y este 8 veces 8 veces herido no 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 para que vean soy un vato normal no soy un pinche dios de los videojuegos de nada ahora de wey se quedó ahí todo el día hasta que salió de la casa ya se hizo de noche y todavía se vio en el techo era bueno este empezando aquí el capítulo 3 vamos a entrar por esta ventana y este igual lootear este un maestro del loot si si juegas warzone deberías de saber de lo que estoy hablando lootea rápido cabrón aquí siempre está esta pólvora este por dos esto de aquí no sé si esto sea al azar si creo que si es al azar esta caja igual y hay una hierba roja esa siempre va a estar ahí entonces no se les olvide la hierba roja muy importante o ven que en el juego principal hay diferencias que no nos ayuda no aquí tenemos este no se nos olvide este reloj elegante de hecho ese reloj lo vendí sin añadirle a un este una gema este que me arrepiento creo que lo vendí por este sin gema entonces ya después de lootear todo esto la hierba verde esta y otra cajilla ahí agarran la llave oculta después de agarrar la no sé si sea la habitación de Mendes no sé qué rollo aquí aquí luego a la izquierda está un mueble vamos a utilizar la llave oculta y nos va a decir nuestro siguiente objetivo nos va a decir a dónde ir después de esto vamos a activar aquí una escena en esta puerta y es el babo del cartel de santo de hecho si le disparas aquí al a Méndez y le tumbas el sombrero vas a sacar creo que 300 puntos o sea que pues no sé ahí si tenganlo en mente a mí se me olvidó dispararle y este van a correr córranle 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 no agarren nada no lo ten nada y tengan su metralleta en mano para los enemigos que vengan hacia hacia ti y este rápido el que se les ponga enfrente los para allá en un poquito y se van a hacer para atrás especialmente aquí a la izquierda va a salir un enemigo así que listos ahí no les voy a pasar esto como a mí me agarra el cabrón luego luego y este me pega el otro o sea me agarraron el combo aquí pero o sea tienes deberías de tener mucho mucha vida así que no te preocupes júrate y este tú córrele no interactúes con ellos tú vete porque Méndez si te agarra Méndez este es game over luego luego brincando a la siguiente zona nos vamos a ir para la izquierda agarrar un tesoro este siempre es el mismo tesoro siempre va a estar aquí por eso les digo que lo agarren para ya no perder tiempo ahorita agarran este tesoro y vamos a agarrar una pólvora que está aquí al lado derecho este también está predeterminado o sea no necesitamos este no es al azar entonces agarramos esto y la guardas ya no lutes nada no hables con este güey tú guárdala rápido después de salvar vamos a este lutear estas dos cajas no hables con el mercader la verdad no necesitas este subir tus armas o algo así aquí vamos a matar a varios enemigos con sigilo empezando por este señor que está ahí haciendo no sé qué jugando los tazos o algo aquí me pasa otra vez lo mismo miren casi lo de hecho aquí si no matas con sigilo todos los enemigos empiezan a buscarte así que tengan mucho cuidado matenlos con sigilo estos tres especialmente estos tres al raterito este que está aquí con la chamarra del lian a él si lo puedes matar con disparos no necesitas matarlo con sigilo porque ya nada más son este dos son nada más quedan dos enemigos él y otro que está esperando al lado izquierdo matando a este enemigo le puedes quitar la chamarra del lian lo puedes agarrar y lo te das aquí rápido esto es al azar ahí me tocó mucha suerte con una granada de mano y este 15 munición de subfusil esta munición de acá los 20 de subfusil siempre están ahí así que tengan ahí en cuenta eso aquí empecé a crear armas porque quería hacer espacio para la ballesta de estallido y no ocupó no cabe todavía requiere 15 15 cuadros la ballesta de estallido así que si yo les recomiendo que la utilicen hagan espacio para la ballesta de estallido y ahorita después vamos a conseguir un maletín más grande de todos modos así que no no debe haber problema y cuidado ahí con la hacha vamos a matar este enemigo y este va a ser el último enemigo antes de entrar a la cinemática falta un poco para la cinemática tenemos que hacerla aquí de espía este puedes aprovechar este tiempo para cargar todas tus armas vas a necesitar todas tus armas cargadas para lo que viene es caos este este save pero te dan bastantes balas vean ahí te dieron 40 de subfusil recursos una hierba amarilla o sea te dan bastante loot y muy muy buen loot vean munición de rifle y todo es al azar o sea puedes este volver a hacer esto si no te gusta la el loot que te dieron puedes volver a hacer todo esto y este agarrar o escoger la vez que te toque buen loot no sé si tiene sentido eso pero por eso les digo que guarden antes de lootear es muy importante guardar antes de lootear porque te pueden tocar muchas cosas como te puede tocar puro dinero puras pesetas que 100 pesetas 200 pesetas te puede tocar una granada de mano munición de subfusil munición de rifle y todo eso es bueno también así que por eso te recomiendo que guardes antes de lootear aquí después de hablar con Luis vamos a entrar a una cinemática chingona me gusta mucho esta cinemática donde entran aquí todos los enemigos y sale salvador y bella sister estos dos enemigos son fuertes y hay una manera de poder brincarlos o poder esquivarlos pero te recomiendo matarlos porque te dan buen loot aquí hay buen loot y este buen tesoro necesitamos dinero para poder ay pensé que me iba a pegar ahí necesitamos buen loot para poder subir nuestras armas de nivel aquí ya no decidí gastar más balas de rifle porque las vamos a utilizar que no sea desnucado porque se convierte en una esponja de de balas y te absorben mucha mucha munición aquí va a salir esperen a esta señora aquí en esta puerta siempre te da un un tiro gratis aquí esta señora la verdad no no tiene por qué hacerte nada esta señora siempre abriendo la puerta y este tienes oportunidad de dispararle aquí miren matando a salvador fíjense aquí van a van a quedarse justamente aquí donde estoy este haciendo el tibag porque si no van a activar otro enemigo atrás de salvador este cuando salvador brinque en la ventana ustedes se van a colocar justamente aquí en su pierna derecha junto a su pierna derecha y cuando te dé la acción de comando para atacarlo no escojas el remate escoge el el ataque con cuchillo vean ahí es el segundo es el el botón para mí es el rt ahí está este les hace mucho daño ese ataque con el cuchillo y vean dos cartuchos de tmp y dos cuchillazos o dos ataques con sigilo después de matarlo así lo matan o sea está muy fácil la verdad si yo lo puedo hacer tú también puedes aquí antes de que este enemigo toque la mátalo antes de que toque la la trampa porque esta trampa la vamos a utilizar para vela vela esta es un poco más este resiste un poco más las balas está más fuerte que salvador no sé por qué pero está más fuerte este vamos a hacer que ella caiga en la trampa esa de oso si no cae no hay bronca podemos darnos la vuelta y hacer que caiga otra vez pero en esta trampa de aquí la explosiva ahí sí vamos a hacer que caiga y aprovechando que tenemos bastantes granadas le dejé caer ahí otra granadilla y aquí en estas ventanas podemos atacarla varias veces en lo que ella brinca hacia el otro lado pero yo decidí darme la vuelta para que caiga en la trampa de oso que está acá de este otro lado asegúrense que viene atrás de ustedes porque a veces se da la vuelta y te intercepta acá por este otro lado y vean si se ponen acá si se inclinan un poquito aquí a la derecha ella los va a perseguir y no escojan el remate acérquense a ella y hagan el ataque con cuchillo después le puedes descargar un cartucho de TMP de la metralleta o de rifle también le puedes atacar unas dos o tres veces con el rifle y pues viene siendo casi lo mismo ahora sí aquí antes de que brinque hacia el otro lado les puedes disparar unas dos veces también y así matamos a estos enemigos son enemigos fáciles de matar y la verdad no no tienen por qué este matarte o pegarte como si se fijaron que no me pegaron ninguna vez los dos enemigos fuertes porque o sea es un lugar donde los puedes hacer cheese los puedes cheesear a los vatos y no te dan no te atacan y no no recibes este daño y están fáciles de hacer los trucos esos no están tan difíciles el de salvador si yo digo que te va a tomar unas dos o tres veces tres intentos para poder hacerlo pero como te digo ponte a un lado ahí pégate a su pierna derecha pobres vatos pobres ganados les tocó pelear contra contra Wesker son los únicos tres güeyes que que mató Wesker o sea de todos los de todos los forasteros que pudieron este atacar les tocó Wesker pobres vatos y aquí vemos que Wesker le agarró un cuartillo aquí a la Eira es como Wesker es una chingo nada Wesker en serio no sé qué estaba haciendo él allí con esa aguja con esa jeringa y esa sangre no entendí eso me gusta que Aira no se deja ni de Wesker eres una chingo nada Aira canta esta pinche vieja neta muy bien este terminando eso vamos a nos regresaron otra vez a la casa de Méndez y este ahora sí vamos a poder agarrar un tesoro que pudimos haber agarrado cuando nos estaba persiguiendo Méndez aquí pero es muy arriesgado entonces te recomiendo que te esperes hasta ahorita para poder agarrarlo entonces nos salimos por acá y vean ningún enemigo no está Méndez ya ven que Méndez está persiguiendo y hay como otros 5 o 6 güeyes que te están también atacando y persiguiendo y es muy difícil agarrar ese tesoro cuando está pasando eso entonces esperaste hasta ahorita y aquí lo puedes agarrar sin problemas o sea te vienes aquí lo agarras sin pedos y y este ya lo puedes conseguir aquí carga tus armas porque aquí van a salir por primera vez las plagas ten mucho cuidado esta esta parte del juego si está muy caótica si no haces las cosas bien como por ejemplo ahí que fallé el el headshot tengan mucho cuidado eh y a estos enemigos si les recomiendo mucho que los maten les recomiendo mucho 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 que los maten porque estos enemigos te persiguen hasta la otra zona donde viene siendo la la villa la village donde es la la primer pelea de lian con los zombies o con los ganados este entonces si te recomiendo mucho que los mates porque te van a perseguir todo este camino fíjense todo este camino te persiguen hasta el otro lugar y este incluso abren la puerta creo que abren la puerta también o están son tan rápido que ellos logran cruzar antes de que la puerta se cierra así que tengan mucho cuidado también aquí este ahorita vamos a comprar el maletín y vamos a hacer unas cosas ahí con el mercader pero antes de eso vamos a agarrar un tesoro que está por acá fíjense bien este aquí quise rodear esta casa pero le aplaste al botón de correr y pues es el mismo botón del gancho de la pistola con gancho y me metí aquí en esta en esta casa pero tengan cuidado porque ese enemigo que está ahí enfrente del fuego siempre se convierte en plaga o sea ni se espera el cabrón a que le dispares o que le hagas daño siempre se hace plaga este vato lo puedes matar así con sigilo te recomiendo que lo hagas porque aquí hay buen loot en esta casa hay muy buen loot estos dos barriles también va a haber un tesoro lo que es el huevo dorado huevo de gallina dorado huevo dorado de gallina bueno casi latino y este no se les olvide agarrar este tesoro importante es este es buen buen dinero aquí este puedes matar a este enemigo sin que se den cuenta pero lo tienes que hacer rápido si no este todos se van a activar y este van a empezar a atacarte y la mayoría son plagas así que ten mucho 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 cuidado y si empiezan a salir las plagas tú córrele este puede que te maten aquí es muy este está muy peligrosa esta zona la verdad usa tu TMP para mantenerlos a distancia y todo eso aquí por eso decidí entrar aquí con el mercader y acomodar mis armas o subirles un poquito ahí este bendito esto ahí está y este decidí comprar el el maletín la culata de TMP y vamos a comprar el maletín la culata y la este o si el diagrama de flechas de flechas de estallido así te recomiendo mucho que las compres la culata y vamos a este si tienes que reparar tu cuchillo no se te olvide de reparar tu cuchillo aquí atrás hay una granada cegadora entonces te recomiendo agarrarla y este pues ten mucho cuidado aquí me agarraron aquí sin cargar la TMP y casi 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 me matan fíjense vean vean mucho cuidado en estas zonas puede puede hacerse muy caótico aquí todo el pedo si si no tienes cuidado eh si puedes matar a todos los enemigos este la verdad no te recomiendo que los mates a todos porque son no dejan buen loot la verdad y hay mejor loot aquí en los barriles y las cajas entonces este lo que si este te forza a pelear o atacar a los enemigos es que salen muchos y necesitas pues controlar un poco ahí todo el pedo para poder este lootear a gusto después de eso vamos a subir por estas escaleras nos metemos a esta ventana y salimos por la otra para cruzar hacia el otro lado nos vamos a meter aquí a esta a veces hay buen loot aquí pues es random te puede tocar lo que sea no me tocó pues 300 pesetas no me hubiera metido pero ahí está bien aquí con esta señora vamos a correr hasta que ella ataque eso y luego vamos a darnos la vuelta para agarrar el tesoro que está aquí que es una pipa antigua después de aquí saca tu TMP asegúrate de hacerte un poquito para atrás para que no te agarren y este con la TMP puedes controlar muy bien las multitudes de enemigos como se pudieron dar cuenta ahí eran tres enemigos en frente de mí ya estoy a punto de que me maten y este con la TMP pude lograr escapar ahí me pudieron haber matado también con ese ataque entonces mantengan la cámara así para atrás porque estos enemigos muchas veces te persiguen hasta acá así que tengan mucho cuidado ahí pues de hecho pensé de hecho pensé ahí que estaban atrás de mí pero no por eso por eso le apunte ahí bueno entrando aquí a la granja luego luego el primer enemigo que vas a matar es a este se muere de un balazo de la pistola no utilices ni el rifle ni la TMP utiliza la pistola contra ese enemigo de arriba se muere está muy débil es un enemigo muy débil y este se muere muy rápido asegúrate de matar a todos estos enemigos aquí sí vamos a matar a todos los enemigos porque hay muy buen loot y tesoros hay un total de tres tesoros creo este y ahorita vamos a ver cuáles son pero sí mata a todos los enemigos no hay bronca no hay enemigos fuertes este si ya te toca mucha mala suerte pues te va a tocar ahí una plaga o algo así pero la verdad no este no está tan difícil muy bien una hierba verde lo que justo lo que necesitaba este ahí tenemos este munición vean recursos G munición 30 este ahí sale otro enemigo y no hay tantos enemigos creo que son uno dos tres son como cuatro cinco enemigos y dos de ellos se mueren de un balazo con la pistola que es este güey también le fijaron el otro que el otro que estaba en el techo y ese de arriba se mueren rápido pero si les recomiendo matar a todos los enemigos si tienen la oportunidad de hacer un remate usen el remate no gasten tantas balas traten de gastar lo menos que puedan de balas aquí está uno de los tesoros que les digo asegúrense ya deberían de saber este se tiene que disparar del lado derecho para que no caiga en el agua y se ensucie vamos a este lutear terminar de lutear ya todo aquí hay dos cajas y lo acá enfrente hay dos cajas aquí a la izquierda no se les olvide también esas puede ser buen loot ahí está recursos G y este munición 30 buen loot muy buen loot aquí de este otro lado hay un tesoro colgando este es muy importante les recomiendo mucho 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 que vayan por él un diamante amarillo es de los mejores tesoros que hay en el juego les recomiendo bastante no vayan al puente colgante entren por aquí y empiecen a lutear aquí hay este cartuchos de escopeta unas flechas de estallido dos cajas y un tesoro así que es muy 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 buen loot así que aquí hay otro tesoro el zafiro y prepárense porque lo que sigue es el gigante y el gigante es un enemigo muy muy fuerte puede ser una pelea que te tardes mucho en matarlo porque este si está si está un poquito difícil aquí aquí la vamos a guardar porque lo que sigue la verdad como les digo si está muy difícil y te puede tardar mucho para este hacer una estrategia contra el gigante entonces prepárate nada más asegúrate de que de que todo esté cargado este todo este equipa la culata de la tmp este si equipas la culata este vas a agarrar mejor vas a tener mejor puntería ahora si gente acomodense sus pantalones de gamer y recarguen todas sus armas no se les olvide aquí esta yerba roja y aquí tenemos un cuchillo de cocina no cometan el error que yo hice de no reparar tu cuchillo el cuchillo si hubiera reparado el cuchillo yo creo que esta pelea hubiera sido un poquito más fácil o más rápida mínimo este es el gigante el gigante tiene un total creo que de 35.000 puntos de vida es un chingo este vato es un tanque y batallé mucho para este sacar una estrategia para poder matarlo así que en realidad no tengo una estrategia solamente como unos tips que les puedo dar para matarlo y depende mucho de lo que tengas a tu disposición que armas le subiste y que es lo que tienes de munición y de armas lo que yo hago aquí rápido es voltearme subirme a esta casa apuntar con el rifle justamente aquí y te da un tiro gratis a la cabeza el gigante después de eso te vas a venir hasta la otra casa y seguir disparándole en la cabeza te vas a terminar las balas que tienes en tu rifle después de eso sacas tu metralleta y le disparas en la cabeza también va a ser un movimiento ese movimiento cuando escuches eso y Eira diga que diablos es eso es cuando te vas a bajar te vas a bajar la razón por la que digo que te bajes es para que cargues vas a bajar te vas a cargar tus pistolas y vas a volver a subirte a la casa que está aquí de este lado en esta casa te vas a ir a la parte de atrás y desde la parte de atrás le vas a estar disparando con tu rifle igual este terminándote el cartucho tratándole de disparar al parásito yo sé que es un poquito difícil si estás utilizando el control pero o sea no es no es no es imposible si me entiendes trata de siempre dispararle cuando él miren por eso les dije que se pusieran en la parte de atrás de la casa porque este va a derrumbar la parte frontal de la de la casa así que para dispararle al gigante cada vez él justamente antes de atacar este se deja de mover y este puedes aprovechar esa oportunidad cuando te da la oportunidad de este dar el comando este del cuchillo puedes dispararle bastante antes de hacer el comando con el cuchillo no se te olvide de agarrar esta granada de mano siempre va a estar ahí y también igual trata de que no derrumbe las casas ahí si derrumbó esa yo no quería que la derrumbara pero de todo modo lo pudimos matar ten cuidado también con los enemigos de abajo con los ganados pero si deberías de tener bastante vida así que es abusado nada más miren también si te tratas de subir al techo de las casas y el gigante está cerca de ti siempre te va a agarrar el vato ahora sí que las agarra en el aire el cabrón pero miren vamos a subirnos aquí a este techo nos vamos a ir atrás así vamos a aventar las granadas hacia arriba el gigante va a dejar de moverse y es un tiro gratis al parásito con tu rifle esto me gusta hacerlo después de la primera vez que lo atacas con el cuchillo porque significa que ya vas más o menos a la mitad entonces este repites el proceso este hasta que se terminen se te terminen las granadas y las las balas del rifle y ahora sí vamos a empezar a utilizar nuestra ballesta de estallido la ballesta de estallido si deberías de tener bastantes balas o el mínimo unos 3 o 4 balas y son que como 13 puntos 13 mil creo que son 13 mil no creo que son son 13 puntos no sé cuánto es de ataque pero si tiene bastante ataque es como una es como una granada casi este se las descargas todas 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 las que tengas y chance si tienes oportunidad o si le lograste dar al parásito todas las veces va a activar la el ataque de con el cuchillo otra vez este nada más fíjense bien de que que no les pasa es lo que me pasó a mí de que no le pude dar ya después de que te acabes las ballestas de estallido pues sigue le ando con lo que tengas el rifle o la metralleta en mi caso pues fue la metralleta si la si el gigante derrumba las casas pues lo bueno de eso es que te va a dejar loot y de repente si deja buen loot siempre es una granada y lo creo que son cartuchos de escopeta por si tú tienes la escopeta y hay dos casas pequeñas en los lados y puedes usar eso también también una granada cegadora le hace mucho daño también y ya cuando se agacha y te da la oportunidad de hacer el comando ya de la segunda vez ya deberías estar muy cerca de matarlo si no este ya debería morirse con ese ataque después de que le haces la segunda el segundo ataque con el cuchillo ya deberías estar demasiado cerca de matarlo tú solamente tú sigue atacándolo síguelo atacando síguelo atacando hasta que ya termines con esta pelea es una pelea difícil pero por eso la guardamos justo antes de pelear con el gigante ya después del gigante son pues cosas muy fáciles son casi puras cinemáticas y pues aquí les voy a explicar lo que tenemos que hacer aquí tenemos una interacción con Luis y Ada esta escena fue la que vimos en el juego original con Leon es cuando Ada es tan cabronada me gustaría que sacaron de lo de Luis de cómo es un científico cómo se infectó antes de que llegara Leon antes de que llegara Ada y antes de que Ada lo contactara estuviera muy chingón eso un spin-off un spin-off de Luis aquí en Resident Evil y pues que terminara ya cuando cuando lo mata Krauser estuviera muy chingón así que nos vamos a nos vamos a dirigir de regreso al castillo aquí terminamos el capítulo carnales es una pelea muy fuerte ya lo tienen 23 minutos creo que fue el el capítulo donde me tardé más pero pues o sea es un capítulo muy caótico hay muchas cosas que existan si están un poquito difíciles y tienes que practicarlas 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 para que te salgan bien me gusta esta interacción de Luis con Ada que le dice que le pregunta que si está enojada y no le contesta aprendan de Luis gente esto si es verdad fíjate 100% mirenla la cara es cabrón a ira dile cabrón este si no quieren ver las cinemáticas voy a poner ahí las timestamps en el video y es para que se las puedan brincar y vayan directo al al gameplay yo las dejé porque pues no me hace más más divertido ver las cinemáticas y este como no cuentan al juego o al total de tiempo entonces por eso pues por eso las dejé a él le dicen que está infectado los ojillos jajaja ahí dice Luis ya sabe que no le va a disparar a mí me pregunto cómo eira sacó el parásito bueno si se como pero como no como leon y ashley no lo pudieron hacer igual que eira eso te deja ver o te hace saber que era es más cabrona que leon este en lo que Luis habla con lian puedes lootear aquí rápido son este dos tres cajillas este es random el pedo al azar y pues no es es rápido si te quieres brincar los 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 lo puedes hacer pero o sea no es mucho tiempo y yo por eso lo dejé ahí está ya cuando puedes este sacar tus armas es porque ya empezó entonces vamos a bajar aquí hay que hacer cosas este específicas y vamos a agarrar tesoros también vamos a jalar esta palanca vamos a bajar hacia acá vamos a lutear solvien lutear aquí a la derecha aquí dos barriles y una caja atrás de ustedes junto a la puerta esta arriba de la puerta vamos a usar nuestra pistola con gancho si tienen que hacer a este si necesitan munición este craften las porque este si las van a necesitar especialmente la metralleta la metralleta este recuerden es nuestro controlador de multitudes así que la vamos a poder utilizar muy bien nos nos va a servir mucho o si tienes tú la escopeta la escopeta también te puede servir para eso pero como te digo no la necesitas bajando aquí estos segundos escalones vamos a enfrentarnos con unos enemigos podemos lutear esta caja rápido puedes utilizar la metralleta o si tienes la oportunidad de brincártelos así como yo hazlo pero si se te ponen enfrente a punto de atacarte usa la metralleta los vas a detener la primera vez que Luis fue un poco grosero con Eira la empujó aquí tengan cuidado si tocan el fuego si les va a quitar mucha vida así que tengan cuidado es fácil es fácil nada más se van a ir por aquí y van a dar la vuelta aquí a la izquierda y aquí se van a agachar fíjense agáchense aquí y váyanse por aquí derecho y ya se terminó está súper fácil esta parte no tienes por qué morirte aquí no tienes por qué este y Luis no se tiene que morir tampoco vas a llegar con bastante tiempo ya cuando activas la cinemática ya vas a salir de ahí este vas a poder vas a poder disfrutar de la cinemática me gustan mucho las interacciones con los personajes creces con ellos aprendes a a quererlos también me gusta y como lo motiva eira haz más así haz más güey déjate puñetadas y Luis así como que tiene razón todos los ingredientes están aquí en el castillo sí necesito tiempo pero todavía puedo a tu empera hasta ya hasta la chingada no quieres nada con este aquí creo que solamente es esta caja de loot nos tocó ahí este 2 de polvor muy bien esta parte aquí no hay enemigos no hay este nada más que loot y un chingo de escalones vamos a lootear cada vez que subamos un piso hay como uno o dos barrilillos o cajas y vamos a encontrar un tesoro aquí y si conviene mejor no saber mi Luis que hués carta cabrón vean si una cajilla un barrilillo cada piso que subas justo antes de agarrar la escalera esa de subirte a la escalera te volteas aquí atrás usas tu gancho y voilà una barra de mantequilla nos nos vamos a regresar por aquí y ahora sí nos vamos a subir a la escalera para reunirnos con Luis es un tesoro super fácil de agarrar no te quita nada de tiempo y pues es un chingo dinero agárralo me gusta eso que dice Luis así shit la pinche llave cabrón este ya le abro esto ahí con cuchillo y aquí Luis nos va a hacer una lista de los materiales que necesitamos para la cura este pues hagan de cuenta que nos va a mandar al supermercado vamos a ir de compras gente con tres cosas que necesitamos y las vamos a conseguir justamente aquí aquí están son tres cosas nada más fáciles rápido de agarrar revisen que no haya nada de loot yo no vi nada por eso me fui rápido y aquí ya nos tocó estar solos dejamos a Luis ahí no sé por qué no vino y nos ayudó aquí fíjense vamos a matar a estos dos enemigos rápido maten los tengan que irse por otro lado porque nos tenemos que ir por otro lado pero les conviene matarlos primero porque los puedes matar con sigilo y así se voltean y te ven vas a tener que usar balas y este no para que no gastes si me entiendes agarrar la litografía que está ahí en ese cuarto después nos regresamos aquí arriba movemos este mueble y nos vamos a ir y esta caja no se les olvide y vamos a hablar con el mercader aquí está el mercader vamos a agarrar la receta de la granada cegadora muy importante esa y se la recomiendo mucho no pueden hacer este este dlc sin esa receta la agarramos o la compramos esta cara pero vale mucho la pena vale mucho la pena repara tu cuchillo no se te olvide súbe este la potencia las armas que tú quieras o la que te guste más yo como les digo le voy a subir todo a la metralleta quería ver qué tan buena era y la verdad si me gustó mucho la metralleta y pues si le subí bastantito creo que aquí le subí un nivel de potencia y otro de capacidad para ya tener 50 y con la culata pues tienes sube mucho tu puntería ya después de que hablas con el mercader no guardes ahí todavía todavía lo que sigue ahorita está muy fácil y es otra cinemática no es nada difícil y nada más quita tiempo aquí este vamos a poner la de arriba la ponemos en la izquierda la de la izquierda la ponemos arriba y lo cambiamos las dos de los lados está fácil está muy fácil si le quieren pausar ahí para que vean y ustedes la pueden hacer un poquito más rápido pero ahí lo tienen y aquí es donde va a estar uno de los ingredientes antes de agarrar el ingrediente asegúrense de lootear completamente este cuarto ok no se les olvide si no se saben la clave aquí la pueden ver le dan este giro a esta cosa bueno no sé qué es la verdad en eso y ahí está uno dos tres y hay los escudos que son que tenemos que disparar les están arriba este asegúrense de lootear muy bien porque ya no vamos a poder regresar a este cuarto usen su pistola bueno necesitan usar su metralleta que les disparen ahí y no se les olvide una hierba roja que está ahí en la mesa cuando interactúen con la tinta roja se va a activar la cinemática y ya mamaron si se los olvidó lootear algo aquí en este cuarto ya no se puede es cuando aparece Leon y se ponen un baile ahí con la con la Eira esto está jaja 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 se ve bien gracioso el sombrero de pollo no puedo no puedo con ese sombrero de pollo se ve bien táctico bien serio Leon pero no no te lo puedes tomar en serio con ese sombrero no entiendes pero aún así Eira está enamorada de él Eira Aguas de la cabrona es muy misteriosa Eira yo creo por eso es muy querida por todos el misterio el misterio nos llama la atención pero celosa vean celosa vámonos está celosa porque Leon vino a salvar a Ashley y Leon no la pela yo si me hubiera ido con Eira que mi que para donde vamos si mona necesitamos una pistolilla con gancho también no la verga yo creo que se haya llevado una nomás miren por eso les decía que lootearan porque ya después de la cinemática una granadita cegadora esa siempre agárrenlas son muy buenas son OP en este juego este ya no me voy a regresar al cuarto cabrón y este todo el loot que dejaron ahí en el cuarto se lo va se lo va a chingar el Leon este aquí todavía no guarden todavía podemos hacer esto está súper fácil no deberían de tener problemas con esto hacemos esto y la guardamos después está muy muy fácil esto vean los símbolos que están en la puerta y este dispárenle o jalen la cuerda que está junto con el símbolo que es el mismo de la puerta primero son dos serpientes y luego después tres águilas está muy fácil hay uno hay otro águila de aquel lado y otra aquí a la derecha y ahí lo tienen se abre la tercera puerta agarran la lámpara la linterna este carmesí o lámpara carmesí va a aparecer el el taladro es que es un taladro no si es un taladro un drill y luego son este igual otra vez tres águilas disparen las tres águilas el taladro se escucha güey como que va súper cerca de ti pero la verdad no no va nada cerca de ti está muy fácil esta parte yo no sé pensé que la iban a poner un poquito más difícil porque es tan profesional pero no de hecho ahí si te volteas el taladro está súper lejos aunque salga esta escena que ay güey apenas lo hiciste no güey tienes mucho tiempo ahora después de hacer esto ahora sí vamos a colocar la lámpara carmesí aquí en la mano de la estatua esta le va a abrir la puerta y guárdala te recomiendo mucho que la guardes aquí porque en el siguiente parte puede que te maten muy rápido y ahora viene lo bueno empiezan a cargar todas sus armas vamos a enfrentarnos contra los caballeros no se los olvide lutear este luteando este agarro este tesoro una brújula antigua vamos a irnos aquí a la izquierda en cuanto a agarran esta botella corranle le van a correr equipen su metralleta le van a disparar aquí en el en el cuello si se puede decir una vez nada más una bala lo empuja hacia la derecha o hacia la izquierda para cualquier lugar donde se vaya ustedes pueden agarrar este entrar por la puerta y agarrar la botella rápidamente dejando a los a los enemigos del otro lado no les recomiendo que los maten porque no no es este buen loot vamos a poner otra vez la botella para tener doble protección contra los enemigos con arco y flecha y vamos a lutear no se les olvide lutear vamos a lutear todo alisten sus granadas cegadoras por eso compramos la receta de la granada cegadora justamente por esta parte precisamente es mucho más fácil con granadas cegadoras esto o sea lo puedes hacer con armas pero o sea es mucho mejor con granadas cegadoras vamos a dispararles un poco unos pocos disparos hasta que estén así listos para el remate pocos disparos nada más no le descarguen todo el clip no le van a no les conviene gastarse esas esa munición primero van a ser dos después uno cuando salga uno van a salir dos enemigos a los lados en las puertas de afuera disparando te flechas con fuego pero como pueden ver ahí a la derecha las dos barreras si están funcionando después de que matas a ese enemigo van a salir tres caballeros ahora tengan cuidado yo les recomiendo matar a uno primero ahí lo tienen matamos y después nos preocupamos por los otros dos de hecho a los otros dos los podemos hacer que se vengan acá atrás en este cuarto y de aquí pueden dispararle a gusto sin tener miedo de que te estén disparando las flechas si estás aquí de este lado en este cuarto trata de no mantenerte en una posición siempre trata de estarte moviendo estar en movimiento siempre porque te pueden disparar y te pueden atacar los de las flechas ya después de que saques los dos parásitos de los dos últimos dos caballeros este lanzas tu última granada cegadora derrotando a todos los enemigos aquí bueno no todos en sí pero a todos los caballeros no se te olvida derrotó alejandrita es un tesoro muy importante y se va a bajar la una de las de las paredes de aquí vamos a ir por la o a colocar la botella de oro que acabamos de agarrar justamente aquí nos vamos por este lado matamos a este enemigo le conviene matarlo o sea estos enemigos con arco no duran mucho y es muy muy raro que se hagan plaga de hecho nunca me ha tocado te vienes aquí por te pegas al lado izquierdo para que no te dispare el otro enemigo y agarramos el tablero de ajedrez y ya nos regresamos aquí dispararle con la metralleta para que no te no te pueda disparar el latín ponemos la botella plateada o no la botella de plata que está pasando te estamos partiendo la madre eso es lo que está pasando bueno la matamos recuperamos la botella de plata ponemos la botella de oro recogemos la botella de oro y volvemos a poner la botella de plata es un puzzle muy simple este ya tenemos el el segundo ingrediente que necesitamos para la medicina vamos a subir aquí vamos a agarrar esta petición que son los este medallones azules número 2 vende lo que lo que lo que puedas este si tienes ahí por ejemplo cartuchos de escopeta yo no los uso los vendo este recursos p pues la verdad ahorita no los estoy usando quieres subirle este te recomiendo que le subas al cuarto nivel la la metralleta es muy importante aquí nos va a funcionar mucho la metralleta y les voy a decir porque este se acuerdan del enemigo ese con la túnica roja pues muchos le dicen gloria o sea no no es el no es el nombre del enemigo verdad pero es este el enemigo ese de la túnica negra el que te que tiene como que una linterna roja no se les olvida agarrar la perca americana y este este bueno la perca americana grande y esta perca americana es este vida gratis y la verdad este es muy buena te puede te sube la vida completa y este nos vamos a ir por aquí a la derecha porque hay un tesoro más que tenemos que recolectar aquí a la izquierda que viene siendo que es es un verilo rojo muy importante ese ese los verilos rojos suben mucho de valor a los tesoros vamos a necesitar una granada segadora mínimo una granada segadora pero si tienes más este te recomiendo que agarres más para estar seguro seguro seguros unas tres granadas segadoras aquí te van a dar una y deberías de tener como para hacer otras más pero este en el loot que te van a dar en este en este en esta parte y deberíamos de conseguir para hacer más granadas segadoras y empezamos con los medallones ahí hay uno este derecho y luego te volteas aquí arriba está el segundo nos vamos a ir este preparen su granada segadora necesitamos una granada segadora aquí entrando ese es gloria le dicen gloria aquí está la granada segadora saquen la granada segadora súbanse por aquí con la con el arco con el arco con el gancho avienten la granada segadora atáquenlo con sigilo y descarguen todo el clip de la metralleta eso va a matar a gloria rápidamente y este es lo que necesitamos si tenemos ahí un poquito de más pólvora podemos hacer más munición de su fusil de hecho podemos hacer otra granada segadora si queremos y ya de aquí no necesitas matar a nadie solamente tienes que correr se olvide este este tesoro y este otra granada segadora úsenla este no cometan este este error que yo hice no no traten de matarlos o sea no le sirven nada y no tienen buen loot y se juntan y llegan más aquí va a estar el tercer medallón azul nos vamos a ir por aquí por esta puerta y a mano derecha y luego vamos a dar una vuelta a la izquierda usamos la pistola con gancho y aquí cayendo justo a la derecha está el cuarto medallón azul vamos a lootear esta caja nos vamos a subir por estas escaleras y vamos a caer a mano derecha y nos vamos a dar una vuelta una media vuelta para ya salir de esta área y así es o sea no tienes que perseguir a gloria no tienes que andarlo correteando porque o sea si no lo matas allá al principio él es rapidísimo es muy muy rápido y se mueve muy rápido y lo tienes que estar persiguiendo y disparándole y este es muy es un tanque el güey este se batalla un poquito matarlo si no lo haces así como yo le hice ahí tenemos el segundo con el último medallón que es el quinto utiliza el rifle en cuanto llegues a esta zona utiliza el rifle y disparale al medallón no no te arriesgues con la metralleta este y aquí te digo esta es la tercera este granada cegadora que voy a utilizar nada más para que me dejen abrir la puerta y salir de este lugar ya saliendo de este lugar igual no mates a los enemigos o sea no la verdad nunca me han dejado buen loot entrando aquí a este cuarto hay un zafiro aquí a la izquierda asegúrate de que este tenemos todo bien looteado nos metemos por aquí y estamos afuera del castillo ahora aquí vamos a tener una el hierbo amarilla muy importante agárrenla looteamos estas cajas subimos con la pistola con gancho y activamos una cinemática señor Wesker como regañaron el pinche Wesker no le dijo haz lo que quieras le dijo quédate con tu perro o algo así refiriéndose a Leon tenemos a Ashley liberal con su pelo con su cabello rojo muy bien muy bien terminándose la cinemática vamos a bajar por aquí nos vamos a dar media vuelta y vamos a entrar aquí en esta zona aquí vamos a matar a los enemigos pero si mátalos porque te persiguen entonces es mejor matarlos para que no se te junten allá arriba así uno por uno montamos a este también se vuelve a subir si nos vamos a volver a subir es tan fácil eso no es tan no es tan así tan fuertes si me entiendes aquí vamos a conseguir muchos tesoros chingones tesoros bien chidos también vean un rubí ahí tienen vamos a agarrar este barril fíjense vamos a matar a dos enemigos bueno este primero este güey siempre este casi siempre está aquí justamente en la puerta no sé que estaba haciendo tan tan cerca ahí en casi volteándose este no suban con la pistola con gancho sino sigan derecho este jalen esta palanca luten aquí este rollo se van a bajar por aquí dan la media vuelta y aquí vamos a lutear estos dos barriles y un tesoro más ahí vamos como tres güey o sea el reloj de arena dorado y este después de eso subimos por estas escaleras ahora si utilizamos la pistola con gancho nos vamos derechito por aquí a mano izquierda para conseguir otro tesoro más un diamante amarillo rompemos este candado y aquí está el último ingrediente para la medicina la clave es este el escarabajo la calavera y el lagarto la verdad no sé cómo decir esos símbolos pero o sea así se me parece si se parece no si parece un escarabajo si parece una calavera así parece un un lagarto ahora nos vamos a encontrar otra vez con Luis que acabamos de llegar aquí nos va a entregar el amber pero oh dios reaccionando primero primero no le quería decir y ahora ya le dijo el nombre ya valió madre le dijo de Wesker le platicó de Wesker qué chingón el laboratorio de Luis acá portátil sí güey como cuando Iron Man hizo el el traje allá en el desierto le voy a sacar una pinche cura de un parásito bien mortal así como si nada unos cuantos frascos y este ingredientillos y una caja de madera ese es el laboratorio que tiene salud salud ouch güey imagínate que te inyecten el cuello güey no seas mamón no puedo yo ahí está como que Eira y Pesanta o el de la túnica negra están conectados si se fijan o que sabe pesanta siempre donde está esta Eira y por eso la estaba persiguiendo tanto yo creo que no actuó la medicina tan rápido porque tocó el ámbar porque está cerca del ámbar me gusta mucho que ya con estas gráficas vean vean las expresiones faciales de los personajes me gusta mucho algo que podemos sacar así con con esta nueva generación de videojuegos ya lo tienen fin del capítulo 4 19 minutos 17 enemigos eliminados precisión de 58 y me pegaron tres veces no la guarden este no la vayan a guardar aquí aún tenemos otras cosas que hacer vamos a vamos a escapar aquí con pesanta no sé por qué nos hubieran hecho ya la tercera pelea con el pesanta aquí hubiera estado chida pelearlo así este en el castillo y con muchas cosas así como paredes y pilares o sea no sé hubiera estado diferente la pelea así como que estuviera persiguiendo no sé hubieran sacado una buena idea pero no yo creo que ya también sería mucho este ya tres veces otra vez y luego la última también que es pelear contra ese wey no sé si hubiera estado chida ahí escuchó los los taconcillos de la era dijo aquí estás cobrona digo nada ni madres eso me da risa que no hace baja así como que no hay nada vámonos tiene un chingo de velocidad y está bien fuerte y todo y siempre anda caminando todo lento no me da risa eso muy bien en cuanto terminen la cinemática regresen este salgan por esta puerta den la media vuelta y suban al techo para encontrar otro tesoro les digo está lleno de tesoros aquí no se les olvide ninguno una pulsera de perlas este dinero extra si me entienden este que no se les olvide y aquí podemos continuar este si bajamos aquí por estas escaleras el 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 brinquillo que hizo la era y lo bajamos por aquí ah sigan los los pasos así abajo salen esta palanca vamos a dividir vamos a separarnos aquí no sigan los los pasos aquí vénganse por aquí por la izquierda vamos a agarrar el mejor tesoro del juego que es la corona elegante utilicen la metralleta si la van a utilizar ahorita les voy a decir por qué a este enemigo traten de matarlo con sigilo es muy fácil que se voltee antes de que tú llegues pero si si puedes alcanzar a matarlo aquí se van a matar a estos dos enemigos nada más le dan la media vuelta se regresan y le disparan el fuego y con la metralleta los empujan a los dos al fuego y se mueren y utilizamos que como tres o cuatro balas de la metralleta nada más y aquí lo tienen carnales la corona elegante ya deberías de tener todas las gemas para completarla y que valga cien mil pesetas regresense a jalar esta palanca para abrir la puerta de aquí a la derecha y ahora sí vamos a seguir las huellas de Luis vamos a seguir aquí vamos a bajar por este lado no se les olvide dejar su like y me ayuda muchísimo por favor si les está gustando esta guía y si les está ayudando en sacar su WC plus regresense aquí a estos escalones suban creo que hay una lágrima índigo si hay una lágrima índigo no se les olvide otro tesoro más ya la próxima vez que veamos al mercader ya tenemos mucho dinero o muchos tesoros para venderle este y pueden ver aquí pues los nidos ¿no? y ya saben lo que es aquí saquen su rifle prepárense con su rifle van a ver bastantes enemigos les recomiendo una granada cegadora bueno son tres enemigos pero casi siempre son plagas hice esta esta parte varias veces tengan cuidado ahí porque este el enemigo si les puede disparar si no se apuran ustedes el enemigo les va a disparar y les puede quitar mucho y no sé si curarme para llenarme la vida pero dije no no me pedo ahí no sé si le pegué creo que si le había pegado le pegué en la cara pero lo agarré justo cuando estaba aventando la el hacha tengan mucho cuidado aquí aquí se pueden morir bien fácil avienten una granada cegadora por eso les digo avienten una granada cegadora no se arriesguen por favor son dos plagas hasta pueden salir hasta los tres de plaga y o sea no les conviene arriesgarse no se los olvide aquí esta hierba amarilla muy importante vamos a ir aquí a la izquierda esta puerta va a estar cerrada si va a estar cerrada vamos a ir por aquí por la izquierda ya podemos ver al mercader justo allá al fondo tenemos que matar otros este creo que otro novistador que aquí aquí es el primer novistador que nos sale del juego creo no sé si es el primero o creo que habíamos peleado contra otros no si es el primero creo es el primer novistador agarramos este la la petición esta del mercader va a ser la última petición para agarrar el ticket exclusivo aquí pues podemos vender todo poder vender todos los los tesoros que agarramos en el castillo fíjense bien para que sepan cómo acomodarlos en las gemas en la corona es un verilo rojo fíjense un verilo rojo una alejandrita una este verde un diamante amarillo y un zafiro y ahí lo tienen carnales cien mil pesetas cabrón y deberías de tener también suficientes gemas para poner en la lámpara de mariposa también por ejemplo ahí vi ya eran todos los este los gemas redondos que que tenía y pues tuve suerte y me los acomplete entonces ahí vamos a vender todo este son que peladas unos como ciento ciento cincuenta mil cabrón y ahora súbanle todo les recomiendo subirle todo a la metralleta no le hagan nada al rifle yo aquí si le subí dos niveles y fue mi error me gasté ahí como cincuenta mil pesetas y o sea no lo hagan por favor súbanle toda la metralleta y el rifle ahorita lo voy a vender aquí este me gusta guardarla después de de hacer esto con mis armas y luego después este hacer otras otras cosas porque estamos justo antes de un jefe pero me gusta guardar antes de lootear y agarrar este pues cosas que vamos a a lootear aquí no en esta zona y ahorita les voy a decir por qué pues es la misma razón tenemos varias cosas que hacer antes de ir con el jefe bueno no varias cosas sino varios enemigos que derrotar ahora todo esto que voy a hacer aquí lo pueden hacer antes de guardarla o sea pueden hacer esto y luego guardarla y luego ya ir con el jefe pero yo no lo hice porque a veces te da muy buen loot y este si te matan o algo así pues la acabas de guardar si me entiendes y puedes reiniciar el juego y de repente pues vuelves a hacer esto y por ejemplo este enemigo puede dejarte un rubí por ejemplo y este acá enfrente en unas cajas que hay enfrente te pueden dejar una granada de gran potencia o algo así porque me ha pasado entonces por eso les conviene o yo les yo les recomiendo que guarden y luego después hagan todo esto de lootear o matar enemigos además estos enemigos no están difíciles son como como dos tres son como cuatro o cinco enemigos normales y también unos dos tres ahí este no avistadores que está está muy fácil o sea es imposible de que te maten menos que estés bien puñeto no te creas vamos a cargar el rifle te vas a poner aquí junto a la antorcha vamos a apuntar aquí así estos enemigos casi nunca te atacan o sea casi nunca llegan sus ataques porque pues te está cubriendo ahí la reja esa das unos tres cuatro pasos aquí a la derecha apuntas hacia el canal y ahí está otro enemigo más te vas por aquí derecho agarras un tesoro te vienes por aquí si tú quieres ir a lootear lo que dejó el enemigo que acabas de matar no te lo recomiendo porque te van a salir más enemigos entonces tú vente directo aquí hacia el agua yo creo que aquí en el agua hay una víbora simón aquí está una víbora esta la puedes vender cuesta mil pesetas o sea está muy bien creo que cuesta mil pesetas si cuesta mil pesetas pues eso es muy muy buen dinero ¿no? me gusta venir aquí y lootear esta caja aquí me han salido granadas de gran potencia por eso me gusta lootearla la lootea si te regresas nada más nos vamos a ir por aquí por este este pasillo este camino y van a salir dos novistadores usa tu metralleta para asegurarte que les disparas porque de repente se si te si llegan a atacarte si dejas que se acerquen un poquito aquí vamos a esperar a este enemigo y rápidamente en cuanto se voltee va hacia hacia él si lo logras matar con sigilo aquí justamente vas a poder matar al novistador que está aquí en la pared si lo si te acercas un poquito más al novistador se va a despertar y te va a atacar y ya ese es el último enemigo que necesitas matar antes de ir a ir con el mercader porque vamos a ir de pesca carnales este necesitamos este pescado para la la petición del mercader es el señor del canal esta es un pez enorme y no se les olvide aquí hay unas ahí hay pólvora 5 de pólvora siempre está ahí agárrenlo si les va a servir mucho después de agarrar el pez este es parte de una petición entonces regresa con el mercader para agarrar los el ticket de miren granada de gran potencia o sea por eso les digo les recomiendo mucho en caso de que te mate el doble agarrador y te mata los dos mini jefes que vienen a continuación o sea puedes volver a hacer esto y te pueden dejar un mejor loot si me entiendes vamos a vender el espejo y el señor del canal y este la víbora si cuesta mil pesetas y aquí voy a vender el rifle y la mira con biosensor yo no las necesito este necesitamos el stingray me gusta más el stingray que el que el otro rifle y pues tenemos suficiente dinero para subirle y en la potencia unos tres niveles de potencia deberías de tener el nivel o el dinero para poder hacerlo y vamos a intercambiar nuestras espinelas por el ticket de mejora exclusiva los otros espinelas los puedes utilizar como tú quieras yo decidí agarrar pólvora para agarrar más munición este granada cegadora no sé de ahí lo que necesite y voy a comprar el amuleto de emblema de los iluminados ese te va a subir en 20% ataques críticos cuando hagas un remate no se te olvide ponerlo en tu maletín es muy bueno para el momento de hacer este remate te va a servir contra los jefes específicamente miren después de de hacer ya lo que necesitas hacer asegúrate de tener mínimo una granada cegadora mínimo una porque la vamos a utilizar contra el doble agarrador vamos a a ir ahora ya con con ellos dos con el doble agarrador vamos a estar utilizando este el rifle las la ballesta de estallido y la meta bueno la metralleta es nada más como que para empujar a los enemigos y pues aquí faltan que como dos no avistadores más creo que no le puse el ticket exclusivo a la metralleta nada más lo intercambié y no se lo puse voy a voy a regresarme creo que no se lo vio creo que no se lo puse nada más lo vi porque este tienes que venderle el pescado y luego como que salirte del menú y luego volver a entrar para que te te den las espinelas que no me las había había dado y miren no le había hecho eso este mejor exclusiva este multiplica por 1.5 el la potencia de la metralleta entonces este es un la verdad esta metralleta pues a mí me gusta mucho me gusta mucho la metralleta pero también lo puedes hacer con el rifle si decides hacerla con el rifle o ponerle el boleto de mejora exclusiva al rifle te recomiendo hacerlo con el otro rifle no con el stingray te recomiendo hacerlo con el el primero que te dan ese le sube el doble de potencia y es es casi casi como un cañón de mano francotirador cabrón o sea es una es una pistola muy poderosa y esa te sirve mucho para los jefes si tienes buena puntería es difícil de usarlo pero si tienes buena puntería los enemigos o los jefes van a estar súper fácil aquí vamos a este prepararnos prepárense saquen unas este flechas de estallido recarguen todas sus armas van a utilizar primero el rifle ojo vamos a lootear aquí este lo que necesiten lootear ahí este asegúrense de equipar la pieza la mira telescópica al stingray la vamos a necesitar y miren aquí te dan 10 de pólvora y un spray de primeros auxilios en cuanto se acerquen aquí a ellos empieza la pelea entonces ustedes empiecen a disparar ahí tienen unos ataques libres wey tienen 3 disparos libres ahí fáciles que pueden hacerles mucho daño a estos enemigos y inmediatamente les lanzan la granada cegadora hubiera estado mejor si a este enemigo le hubiera salido el parásito pero creo que le salió nada más al otro entonces el otro debe estar más débil que este pero aquí tengan cuidado igual con estos enemigos pónganse aquí atrás de estas maderas porque van a este enemigo de aquí es rapidísimo tengan mucho cuidado con él y este usen las maderas esas para protegerse y disparen una o dos veces y córranle porque estos enemigos son súper rápidos si se juntan los dos utilicen granadas yo tengo una granada este de gran potencia esa me va a ayudar mucho y de inmediato si tienen la oportunidad si los tienen de espalda saquen la ballesta y una flecha de estallido no dejen que esos enemigos las arañas se pongan atrás de los ganados o de esos weyes como se llaman fanáticos de los fanáticos porque este son súper rápidos también y ya le tiramos otra otra flecha explosiva matando al segundo agarrador y o sea estuvo fácil yo digo que ni dos minutos nos tardamos aquí cuando o sea esto se puede esta pelea se puede alargar bien cabrón pero con esa esa estrategia que acabo de hacer o sea ya miren dos barritas de mantequilla papá 20 mil pesetas cabrón o sea muy buenas y no gastamos casi balas si me entiendes dos flechas de estallido una granada de gran potencia granada cegadora y pues hay dos tres de rifle suena mucho pero no no son no son tantas o sea está está bien si me entiendes bueno ya después de eso pues vamos a lootear empiecen a lootear todo 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 esto este les dan buen loot porque a continuación sigue otro jefe este si es un jefe no es un mini jefe este vamos a enfrentarnos contra pesanta de hecho aquí ruge el wey y eira dice así como que no sabes que hay una vez vamos a darnos otro tiro un último tiro y ya ahí está ver si este dejen su like por favor batallé mucho en hacer esta guía y este le metí mucho tiempo y muchas ganas este disfruté mucho hacerla pero si batallé bastante dejen su like sus comments wey por favor los leo todos se los juro aquí vamos a guardar no looten nada antes de lootear cualquier cosa ustedes guarden aquí su partida ok igual pues vamos a lootear estas cajas te dejan buen loot este vamos a prepararnos vendan lo que ustedes necesiten yo decidí vender todo eso para agarrar este un poquito más de de cosas para mis armas subirle todo al rifle y pues me acomplete ahí unos recursos grandes muy buenos este vamos a hacer dos de su fusil simón flechas de estallido si vas a necesitar al principio deberías de tener ya tres ahorita deberías de tener tres que son las que te dieron acá con con el doble agarrador y si puedes hacer más este te recomiendo mucho que uses más porque es lo es lo primero que vamos a utilizar carguen todo asegúrense que esté todo todas sus armas cargadas porque vamos a es una pelea este dura y tiene dos fases difíciles pero o sea no tiene que ser tan difícil tienen que cada cada fase el enemigo tiene como cinco ataques diferentes y nada tienes que aprender a mantener tu distancia con los dos en las dos fases mantén tu distancia en la segunda fase este creo que me pegan más porque está un poquito más difícil pero si mantén mantienes tu distancia esperas a que ataque y este te tomas tu tiempo o sea no deberías de tener ningún problema en derrotarlo escena chingona escena chingona aguas me gusta mucho la intro de de pesanta está chingona güey la intro esta bueno ya cuando se le se le cae la túnica negra y eso vean no seas mamón güey ni vegeta tiene esas intros güey ve cabrón rugido de pesanta este flechas de estallido de inmediato güey este si le puedes disparar en la cabeza este disparale en la cabeza pero es muy fácil de que falles entonces si no te quieres arriesgar en medio justo en medio en el cuerpo fégale en el cuerpo no hay problema este no te arriesgues porque es muy fácil fallar con las flechas con las flechas de estallido inmediatamente cambias a una granada cegadora le dejas caer un poco de balas con la metralleta y haces el remate tenemos el emblema de 20% si me entiendes ese es uno de los ataques este casi siempre es evadir con el B la metralleta lo va a empujar un poco si se fijan lo hace para atrás un poco este antes de hacer un remate pueden este utilizar una bala de de rifle y así este copy paste copy paste si me entienden ahí no se por qué le tiré ese cuchillazo pero no hagan eso miren ahí me inmediatamente me empezó a atacar o me empezó a pegar muchas veces pero no hagan eso este mantengan su distancia siempre mantengan su distancia utilicen el aplasten el botón B que es el único ataque que tiene y este de lejos recuerden la metralleta lo empuja con eso debería tener este metralleta rifle metralleta rifle trata de usar más la metralleta con él porque el rifle lo vamos a utilizar en la segunda fase no agarres todavía el tesoro que te deja termina de lootear aquí es muy buen loot es loot de jefe entonces siempre es este es buen loot ya van acá pues polvorita balas si me entiendes es buen loot no se te olvide este carga carga todo y luego ya agarras el tesoro en cuanto agarras el tesoro se va a activar una cinemática y va a a empezar la segunda fase la segunda fase este definitivamente para mí es un poco más difícil la verdad este pero como te digo si mantienes tu distancia y utilizas el rifle de lejos no deberías de tener ningún problema mira ahí estoy muy cerca fíjate estoy muy muy cerca depende de lo que haga también y te avientas esos ataques no este no te muevas a los lados ya que vas a caer en las bombas pero o sea miren de lejos si haces ataque utilicen la pistola eh no es muy difícil dispararle con con el rifle en cuanto se detenga tú sal corriendo y este esquiva su ataque fíjense ahí cuando empiece a hacer este ataque que empieza a caminar así en el piso disparenle disparenle porque va a caminar un buen rato dejando muchas bombas alrededor y este de repente no las ves miren ahí estoy muy cerca de él este te tienes que alejar un poquito más y dispararle con el rifle pero no se preocupen si lo vamos a matar traten de evadir eso también ahí abusados con el el botón B y sigan corriendo sigan corriendo en cuanto salga lo atacan ahí estoy muy cerca también fíjense alcanza a atacarme pero si si me hubiera alejado un poquito más no me hubiera pegado entonces háganme caso mantengan su distancia con este wey y utilicen el rifle el rifle este va a ser su mejor amigo en esta segunda fase si lo tienen de cerca pues si un metralletazo así cabrón porque la metralleta si le le está quitando mucho cuando haga este ataque justamente le pueden atascar hasta tres balazos de rifle y eso le va a hacer mucho daño es el peor ataque que te puede hacer este porque te va te va a dar mucha oportunidad de hacerle mucho daño no lo ataques con el cuchillo este tú sigue disparando con el rifle ahí justo en el estómago y pues sigue lo atacando tú sigue lo atacando aquí después de que se lo heriste una vez la primera vez van a empezar a salir este novistadores ahí ten cuidado porque de repente se mueve muy raro y no le de alguna manera no le pude disparar bien ahora los novistadores te recomiendo que utilices la pistola cualquier pistola los mata de un balazo son muy débiles nada más que pues son muchos y este junto con el jefe te va o sea te van a atrapar este pero de repente o sea él este este jefe también mata a los novistadores por ejemplo al momento de atacarte a ti te lleva unos novistadores ahí de entre las patas y y te ayuda en cierta manera y pues los novistadores dejan loot así que te conviene o sea mátalos con las con la pistola o con lo que sea no necesito como te digo no necesitas no necesitas utilizar rifle o metralleta para matarlos ahí está saquen el rifle ahí rápido y traten de dispararle ahí está creo que ahí se cayó ajá dispárenle unas dos veces antes de hacer el comando del cuchillo y ya cuando le atacas con el cuchillo la segunda vez este ya deberías de matarlo o estar muy cerca de matarlo y ahí está pesanta pasó a la historia terminamos con él ahora ahora qué culero güey que este güey o sea la segunda fase no me dejó ningún tesoro vean no entiendo por qué este Eira si lo pudo escupir el parásito y Leon y Ashley pues tuvieron que acá casi hacerse una cirugía ¿no? para quitarse el parásito dele cabrón los taconcillos los taconcillos muy bien este si se te olvidó lootear este lootea es buen loot es loot de jefe vean pólvora recursos G hierba verde este munición de rifle una granada de mano cabrón otra hierba verde recursos G otra granada cabrón lo maté con con las balas que con las balas que entré si me entiendes con eso o sea no no necesité más perras este comps si lo dejé porque me gusta pobrecito lo hizo aquí hay varios novistadores o sea no creo que los necesitas matar la verdad por eso ya no le disparé a ese pero dije ah cabrón este aquí hay otro tal vez este si me si me acerco mucho aquí al lado derecho tal vez lo active pero pues miren aquí sale el que utilizamos la la pistola con gancho ya estamos aquí a mero arriba no creo que nos sigan hasta acá pero pues bueno no se pueden utilizar balas de la pistola este acabamos de matar un jefe principal un jefe grande vaya fue es el jefe que con el que empezamos si me entiendes o sea por fin ya lo matamos llevamos más de la mitad del del DLC aquí va a salir una escena chida también cuando se muere este Luis esta escena me gusta mucho pero con con Leon Crouser 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 Cierras vee no hubiera matado bueno si estuvo chida que se murió o sea alguien tenía que haberse muerto para para que estuviera chida para que tuviera un poco más de intensidad estamos persiguiendo al el Crouser está corriendo va a ser maratonista el vato pero pues todos sabemos que tiene el parásito el wey por eso está más más poderoso si me entiendes so listen up me gusta mucho como habla Eira bien golpeado muy bien este nada difícil lo que lo que sigue este nada más hay que lootear va a haber un tesorito y pues un dos tres cuatro dos tres enemigos ahí rápido no nada difícil tenemos estas cajas siguiente liga me a madres va el wey vamos a irnos por aquí vamos a bajar este maten a estos enemigos y maten los este cuando vayan hacia arriba así matenlos porque te pueden perseguir ya de regreso no vamos a matar a nadie le vamos a correr aquí hay otra caja no se le salió esta cajita puede salir algo chido un fusil 30 cabrón que volé dije nada toda madre por eso la cargué voy a ver otro enemigo a la izquierda háganlo de agua cruyendo puedes apenas les iba a decir puede ser plaga y si aquí vamos a girar esta cosa de aquí nos vamos a ir derecho ya no vamos a atacar a nadie no vamos a hacer nada ok vamos a brincar aquí usamos la pistola con gancho utilizando una patada no lo maten ustedes corran y vamos a alcanzar muy apenas a a llegar aquí antes de que se cierre la puerta y aquí vamos a guardarla otra vez esto va a ser el guardado número 7 hay una razón solamente por la que la guardo aquí ahorita les voy a decir cuáles no se les olvide reparar su cuchillo este y pues ahí tenemos dinero extra vamos a enseñarle darle poquito amor a nuestra pistola y pues unos recursos también aquí tenemos otra otra petición no es necesaria pero está muy fácil esta petición así que pues unos espinalas extra no no le dolió a nadie si me entiendes aquí trata de matar a todos estos enemigos con sigilo ten cuidado ahí te van a dar muchas granadas cegadoras pero es va a ser por algo casi todos los enemigos se convierten en plagas así que tengan mucho cuidado nada más este utilicen todo lo que tengan todos sus recursos si tienes la oportunidad de usar remates utilicen los remates les va a ayudar muchísimo y tenemos el medallón ese si me entiendes el medallón ese del remate el 20% de agarrar crítico vean es un asco aquí este lugar es un asco está lleno de parásitos pinches plagas están por todos lados entonces por eso hay que guardarla aquí si te pueden matar muy fácil y pues tienes 10 guardadas utilízalas no no hay pedo para que se te haga más fácil a ti vamos a cargar el rifle aquí y esperar a estos enemigos hay que tratar de matarlos a todos con headshot si no puedes pues ni modo ahí está vean otra vez pero igual no o sea te dan te dan suficientes recursos para craftear ahí tus propias granadas cegadoras pero pues si no tienes la la receta bien hay otra granada cegadora si no tienes la receta pues no ni como ayudarte cabrón te dije que la compraras pues nos vamos a subir a estos escalones no se les olvide lutear estas cajas que están aquí aunque sea puras pesetillas vamos a bajar a una hierba roja aquí a la izquierda jalamos la palanca y esta es la otra razón por la que les digo que la guarden aquí este es one hit que yo estas pinches rocas que caen este es un es una muerte instantánea así que no te arriesgues toma tu tiempo espérate a que caiga y luego ya pasas por ahí corriendo siempre corriendo aquí mira de hecho no tienes que matar a nadie fíjate ese es el cuchillillo güey te vienes por aquí sacas tu metralleta espera se revisa que no viene un atrasito de ti ahí está te vienes por aquí y más o menos ya sabes lo que va a pasar aquí no te digo no necesitas matar a nadie deja que la roca los mate a todos no te tienes que gastar tantas balas tampoco y esos enemigos no se van a transformar en plagas no te arriesgues si piensas que la vas a hacer no la vas a hacer este no se te olvide agarrar el tesoro ese el ídolo depravado después de que lo agarres te regresas por donde entraste aquí le das a la mano izquierda y saca tu rifle va a haber un enemigo este disparándote con flechas trata de dispararle en la cabeza ahí está y ten cuidado aquí va a haber un tesoro arriba no se si es un simón una esmeralda no está si se fijaron donde estaba el primer bicho verdad este ya matamos el primer bicho el segundo va a estar aquí en estas escaleras si batallan para verlo o no se este utilicen su su mira con biosensor esa les ayuda a a saber donde están estos bichos pero esta esta petición está bien fácil miren un zafirito ahí te dan también saquen su rifle maten a estos tres enemigos con el rifle aquí si se va a juntar un poquito los enemigos tengan mucho cuidado ese güey aguantó tres madrazos con el rifle cabrón pero igual no le dimos en los hombros usen este otra vez el rifle este agarren balas del rifle mantengan cargadas sus pistolas también vamos a subir los escalones pero primero vamos a lootear aquí creo que va a bajar un enemigo con un escudo este puedes tener el medallón de Eira para quitarle los escudos pero la la metralleta los hace mierda a los escudos güey no necesitas el medallón aunque después si está chido está chido de usarlo agarramos un crítico ahí ese 20% ya está apagando aquí hay dos barriles ese y hay uno aquí que se ve justo ahí utilicenlos porque los enemigos que van a estar atacando tienen arco y ya esos son todos los enemigos que necesitan matar van a ver creo que otros dos enemigos pero la verdad no necesitan matarlos ustedes síganle este si pueden lootear ahí lo que puedan lootear lootenlo pero ya no necesitan matar a estos enemigos subiendo estas escaleras se van a dar una media vuelta no utilicen el gancho todavía aquí va a estar nuestro tercer bicho completando la petición del mercader y pues espinelas gratis extras que nos pueden funcionar ya después me gusta esta esta interacción con Luis y Ramón con este Leon y Ramón y Ramón ahora wait aquí puedo creer yo porque fíjense en lo que caminamos aquí abajo y en lo que bajó el elevador eso significa que Leon ya mató a Ramón si me entiendes entonces te pones a pensar a lo mejor utilizó los dos huevos de oro para matarlo porque es demasiado rápido fíjense en lo que bajó el elevador Leon ya se chingó a Ramón ¿qué me entiendes? aquí en esta zona la verdad no te recomiendo nada explorar no guardes no explores no no hay nada chido este puedes brincarte de estos enemigos y ese se murió como con tres balazos de la de la metralleta no sé qué onda pero pues igual no fue plaga este tres enemigos nada más bríncatelo no no este no gastes balas no gastes tiempo en ellos ya cuando agarras la llave de la lancha este se va a activar la cinemática y Leon ya terminó con con Ramón güey o sea esa pelea es como de unos diez minutos güey no no dos o no sé cuántos tardos este güey pero a huevo güey que son los huevos de oro con canon esta es la misma escena del juego principal si me entiendes pero ahí lo tienen este capítulo cinco y sacamos unas cosas derrota cinco enemigos logrando que rocas aplasten con mis separados y oh si la de cien mil pesetas está bien genial los agarro 23 minutos 59 enemigos eliminados wow estuvo pesado este capítulo no guarden no guarden aquí todavía este si vamos a guardar ahorita este muy pronto pero este todavía no todavía no hay otras cosillas que podemos hacer sin o sea que no están difíciles no necesitas guardar hasta sería tedioso tener que hacerlas otra vez si la guardas van a terminar cazándose estos dos si no hay algo para preguntar pero no creo que voy a responder la respuesta raccón la ciudad Oigan, ¿cómo se pueden escuchar? O sea, yo no lo pudiera escuchar si estuvieran hablando así de querido. Habla más recio que ahora, así es pinche motor a madres y así. Me caga, güey, las mujeres que no contestan directo. No creo que sea muy difícil, handsome. Nos vemos luego. Pinchera, cabrona. Y le pusimos un rastreador para que no se nos vaya el cabrón. Todavía están enamoradas de Leanne. Y aquí vemos esta escena de Krauser con Sadler. Se me hace chida, pero no me gusta que este güey se arrodilla, ¿no? Yo le tengo más respeto a Krauser. Pero verlo arrodillarse ante Sadler, no sé, como que se humilla un poquito. Ahí estamos con nuestro Stinger. Esa no es la mira telescópica que tengo. Es la mira más chingona. Está chida esa mira, pero no la necesitas. Las uñas del... Mi personaje favorito de Resident Evil. Y aquí cambian los planes. Esa escena está bien chingona. Esa foto, ahí. Cállese güey. La ira está... Está una nada. De agarrarse a madrazos con el Wesker. Era, era. Era no confía en nadie. Era no, no le importa la feria. Miren güey, no sé qué le pasó aquí al piso. Se me fueron. No sé, de repente pasa esto. No sé a qué se debe. Es un bug que tiene el juego. No sé. Y tengo que resetear el juego para arreglarlo. Pero lo voy a hacer después de guardar. Aquí vamos a lootear. Matamos a ese enemigo con sigilo. Looteamos estas cajas. Subimos por esta escalera. Vamos a entrar aquí a este lugar. Hay más loot. Lootear, lootear, lootear. Munición de subfusil 15. Otras 15. Por un total de 30. Este, 1900 pesetas. Muy buen loot. Muy, muy buen loot. No se distraigan con el piso de espejo. Que le pusieron. Aquí hay otro enemigo. Este, con sigilo. Tranquilón. Si me entiendes. No, no está tan difícil esta parte. Y aquí vemos muchos meteoritos. Ahora, este, Eira está agarrando, buscando el Amber, güey. Hay un pedazote de Amber que, la neta, pues, agarra un pedazo de ahí, güey. Y vayate ya la chingada. ¿Sí me entiendes? Este, no se nos olvide agarrar ese tesoro. Este, lo vamos a necesitar. Ya vamos a empezar a guardar dinero para conseguir el Rocket Launcher. Saquen una granada cegadora. Maten a estos tres enemigos. Les recomiendo mucho que los maten, eh. Empiecen con el de atrás. De hecho, pueden matarlos a los tres con sigilos y avientan la granada cegadora. Ahí, este, me falló un poquito. Pero, este, pues, ya con uno nada más. No, este, no, no batallas tanto. No se te olvide de lutear lo que tengas que lutear. Ya no tenemos cuchillo. Tratando de utilizar el cuchillo, Bruno. No podía. Agarramos todo esto. Luteamos más. Estos enemigos te persiguen hasta acá. Así que, por eso, te recomiendo mucho que los mates. Vamos a seguir luteando. Otra hierba amarilla. Pólvora. Este, te dan muy buen loot aquí, eh. Porque lo que sigue, sí está un poquito pesado. Pero, la vamos a guardar aquí. Este, agarramos el tesoro este. Vamos a tratar de snipear de lejos. A todos los enemigos que se vean así. Este, pero primero deberías de matar a los enemigos estos del elevador, eh. Porque, pues, la verdad no te dejan nada, nunca. Los matas y, o sea, bueno, a mí nunca me han dejado nada. Vean. Eran pobres. Ahí, ahí va, en esta puerta va a salir un enemigo cuando presiones el botón, fíjense. Como que el botón hace que se espaniel el enemigo esta. Si lo puedes matar, mátalo. Te recomiendo mucho que lo mates. Creo que puedes matar, creo que, tres enemigos, pero nada más vi dos. Ahorita lo vamos a guardar. Voy a resetear el juego para que se quite ese, ese efecto como de espejo en el piso. Uy, lo bueno, esto es bueno, eh. Tenemos que tener demasiado loot, eso es algo bueno. Nunca es malo. Vamos a guardarla aquí porque lo que sigue está especial. Muy bien, ok, sí se arregló. Se arregló, arreglamos el piso, señores. Este, vamos a lootear rápido estas dos cajitas. Aquí, pongan mucha atención. Metralleta. Disparan este barril. Atacan a este güey. Pum. Se van corriendo. Looteen todo lo que se les ponga enfrente. Disparen a ese barril. Yo no lo disparé, pero hubiera estado muy bien dispararle. Ahí no sé por qué no me atacó ese güey. Y fíjense, todos vienen corriendo y los puedes pasar así nada más. A este vato le vas a disparar en el brazo izquierdo. Causando, este, pues, daño en él. Pero ya cuando cruzas esta puerta, güey, ya, o sea, te brincas todo ese desmadre que pudo haber terminado en una pelea de unos 10, 20 minutos. Pero, o sea, por eso la guardamos antes, porque es muy fácil de que te, que te ataquen o que te, te, te agarren. Por eso me gusta guardarla justamente en esa zona, porque es muy fácil que te peguen o que te agarren y se te juntan los enemigos y después te matan y todo el rollo. O sea, es un desmadre. Vamos a enfrentar con mis enemigos favoritos del juego. Los regeneradores. Es tiempo de los regeneradores. Son unos, o sea, el diseño de esos cabrones, o sea, está genial, o sea, está muy, muy chingón. Vean. Compren, o sea, si tienen, este, no se les olvide reparar su cuchillo. Siempre reparen su cuchillo. Este, si tienen las espinelas para comprar, este, o otras cosas o intercambiar cosas que necesites, que a ustedes les guste usar. Adelante, o sea, este, ahorita ya nada más estamos guardando dinero para... Bueno, aquí nos vamos a ir para la izquierda. Fíjense bien, nos subimos para la izquierda, nos bajamos aquí. Ahorita estamos guardando dinero para el lanzacohetes. Eso es lo que les iba a decir. Vamos a lutear aquí. Brinquen aquí y apunten rápido a esta parte. Traten de dar headshots a estos güeyes y va a salir un tercero por ahí. Un total de tres enemigos, pero aquí casi no vas a gastar balas. O sea, esto es lo único que vas a gastar de balas. Porque los regeneradores no nos vamos a enfrentar a ninguno, no vamos a matar a ningún regenerador. A menos de que abras ese güey y pues te va a estar atrás de ti y te va a atacar. Pero yo sé que no quieres hacer eso, cabrón. Te dan miedo los regeneradores, igual que a mí, ya sé. Nos vamos a, este, a meter aquí, vamos a lutear todo lo que tengamos que lutear. Debe de haber buen loot porque, o sea, te vas a, vas contra los regeneradores, ¿sí me entiendes? Entrando a esta puerta, vamos a lutear las cajas de abajo. Va a salir el primer regenerador subiendo las escaleras a mano izquierda. Entonces, ustedes abusados aquí, ¿eh? Podemos lutear este, podemos alcanzar a lutear este y luego ya irnos. Nada más que, pues, tenemos todo lleno. Vamos a crear alguna munición. Vamos a necesitar ahorita munición de rifle, así que te recomiendo craftear munición de rifle. Ay, güey, tenga cuidado ahí. Este, nos puede dar una sorpresita ese cabrón, ¿eh? Váyanse rápido, ¿eh? Porque sí, este, sí puede que los alcance. Se suben aquí a las escaleras y otra vez aquí a la derecha. Se va a poner oscurito. Vamos aquí a la izquierda rápido. Todo derecho para agarrar un tesoro. Aquí en este cuarto. Y hay este, pues, más lute, ¿no? Cajas, todo el pedo, ¿no? Pólvora, siete de pólvora, una lágrima índigo. Y creo que ya es todo lo que hay aquí. Pero, o sea, entren aquí, o sea, es gratis todo eso. Saliendo de ahí, nos vamos a la derecha. Vamos a entrar aquí al refri. Al refrigerador. Este, aquí hay más lute. Luteen antes de agarrar la batería. Aquí a veces hay lute chida, ¿eh? No sé si, este, siempre son... Es munición de rifle o si varía. No recuerdo muy bien. Pero ahí, este, pues, el loot que sea va a estar chido. Agarramos la batería. Nos la ponemos ahí en el vestido. En la bolsa de atrás. Este, y, pues, cuidado aquí, ¿eh? No tengan miedo. Este, aquí luego, luego, entrando en... O sea, cruzando esto. Va a haber un enemigo con una araña. No sé cómo se llaman esos, ¿eh? Una araña atrás. Este, metralleta, güey. Siempre la metralleta. Y no lo tienen que matar, la verdad. No lo tienen que matar. Nada más, este, péguenle. Y, este, ya cruzando otra vez esta parte. El enemigo no, no te va a perseguir. Aquí, asegúrense de lutear todo muy bien. Es fácil, este, brincarse algo, si me entiendes. Algo que no, o sea, y este tesoro también. Este, yo la primera vez que jugué esta, el DLC. Este tesoro no lo agarré. Porque, pues, está oscuro. Y, pues, o sea, no, no estás luteando así bien. Y tienes miedo ahí de los pinches regeneradores. Pégate aquí a la pared de la derecha. Este regenerador se va a ir directamente hasta la otra pared. A este güey lo puedes atacar. Para que haga el primer ataque inicial. Normalmente puedes, este... Ahí me paniqué. Me paniqué toda. Normalmente te digo, si le, si lo atacas una vez. Él se va a hacer así como un poquito hacia la izquierda. Y puedes pasar a un lado de él. Y está, está fácil, este... Hacer los skip también. Nos venimos a esta puerta que estaba cerrada ahorita. Y regresamos aquí con el mercader. No hablen con el mercader. No tienen nada que hacer con él, güey. O sea, no... Gastaron muy pocas balas y, o sea, no... Entonces, básicamente tienes lo mismo con lo que te dejó el mercader. Aquí nos agachamos, güey. Nos metemos por aquí. A la derecha. Aquí vamos a sacar el rifle. Vamos a utilizar el rifle. Este... Es como una zona de... De... Como la zona de Leon con Luis. Cuando están en el... En el tren. Con el carrito ese del tren. Pero esta es... Esta es de Aida. Pero a diferencia de que te dan una pinche pistola. Que la neta no me gusta. A mí no me gusta la Red 9. Aquí puedes utilizar el... El rifle. De hecho, de aquí le puedes disparar a... A dos que tres enemigos. Si te esperas un ratito. Pero si ya... O sea, no está difícil, la neta. Este... Con que las dispares en el cuerpo. No tienen que ser headshots tampoco. Son enemigos muy débiles. Y... O sea, con que les dispares en el pecho. O en el cuerpo. Se van a... Se van a morir. Fíjense. Paz. Vean. O sea, todo fue en el... En el pecho, güey. O sea, ahí le traté de disparar en la... En la cabeza. No pude la verga. O sea, todo en el pecho. O en el cuerpo. O sea, no... La verdad no necesitan... Headshot ahí sí. Vean. Puros en el cuerpo. Si me entienden. Y todos se murieron. O sea, y tenemos un chingo de balas de rifle también. No... Eira. Estás pidiendo ticket. Qué loca. Mocos, güey. El brazo, güey. Limpio. Se lo quité a la verga. Um. Paz. Como calabaza, güey. Revientan las pinches cabezas. Como sandía a la verga. Um. Um. Todo el brazo le quitas a la chinga. Y ya. Eso es... Les digo, o sea, no está difícil. Nada difícil. Muy simple. Muy, este... Pues, rápido. Bueno, no rápido. Porque, pues, tienes que esperar el carro que llegue ahí. Eh... Pero, o sea, de hecho, puedes utilizar hasta la pistola, güey. La pistola la puedes utilizar. Y... Y se mueren. O sea, rápido. Nada más que, pues, el rifle, pues, es un poquito más de precisión, güey. Y tienes el... El stingray. Y, pues, tienes, este... No tienes que andar cargando igual como con el otro. El bolt action. Rifle. Aquí vamos a guardar. Guárdenla aquí, por favor. Porque la siguiente zona va a estar un poquito difícil. Y hay algo que tenemos que hacer que es muy específico. Hay una razón nada más por la que me gusta grabarla aquí. Fíjense, usen su ballesta de estallido. Apunten justamente ahí y van a poder destruir esa torreta. Eso, eh... No necesitan, este... Hacerlo, pero les va a facilitar mucho su camino hacia... Hacia donde estamos ahí apuntando. O sea, nos va a facilitar mucho el... Este, esquivar. Esquivar las torretas. Este, interactuamos aquí con nuestro miralejos. Vamos a, este... Mirar a la torre de radio. Caemos. Inmediatamente te agachas. Y te colocas aquí detrás de este pared de metal. Aquí no te tienes que agachar, pero también ten cuidado. Aquí agáchate. Está bien que si te pegan... O sea, te pueden pegar que como dos veces. Sin mucho, antes de que te maten. Así que, trata de evitar que te peguen. Aquí agáchate en cuanto toques la esquina de esas cajas. Y en cuanto se acabe el sonido de la metralleta. Le presionas el botón para poder escalar hacia acá. Usar la... La pistola con gancho. Aquí a estos enemigos los puedes matar sin hacer que... Que te empiecen a atacar. Este, nada más que pues me alcanzó a ver aquel güey de la... De la bomba molotov. Ese ataque a ese enemigo no lo maten. Precisamente a ese enemigo. Fíjense bien lo que vamos a hacer con él. Aquí luego destruimos esta torreta. Sacamos una granada cegadora. Si no tienen, crafteen. Vamos a voltear hacia atrás. Pégate lo más que puedas a la torreta. El ataque... Ese ataque, ese ataque precisamente es el mejor ataque que puede hacer este enemigo. Para poder hacer este truco. Con eso vamos a poder cruzar. Ahí casi me matan. Pero o sea, como no me mataron, pues alcancé a cruzar. Es bueno tener mucha vida. Vamos a venir por aquí. Este, cruzando. Y no tienen ni idea en la cantidad de enemigos que nos brincamos con ese truco nada más. Y no está difícil de hacer. Pero sí, guárdenla ahí donde la guardamos. Para que lo puedan intentar varias veces. Hasta que les salga. Está más fácil de lo que se ve. Interactuamos con eso. Hay un zafiro aquí en el techo. Al lado izquierdo. No se les olvide. Muy importante. Tesoros gratis. Pues la verdad ahí... 116 es el código de esta primera puerta. Van a ser tres en total. Vamos a irnos por aquí a la izquierda. Nos agachamos. Aquí va a salir un enemigo nuevo. Que no salió en... En el primer Resident Evil. En el original. Pero no lo peleamos. Este... Me hubiera gustado mucho que nos... Que nos dejaran pelearlo. ¿Sí me entiendes? Así como el gigante. O como pesanta. Hubiera estado... Yo digo que... Un poquito más pesado. Si no un poquito... Este... Un poquito más pesado que... Que el gigante. Pero un poquito menos que pesanta. Pero ven... Está bien. Son así como que... Puras cosas de que te está persiguiendo. Y de que... Tienes que hacer ciertas cosas rápido. Para que no te alcance la chingada. O sea... Pero pelearlo, pelearlo. Nunca lo vas a pelear. Siempre sale así como que... Verga, apenas escapaste de él. Pero no. O sea... Nunca te alcanza. Y nos vamos a... A bajar. Nos agachamos. No sé qué chingados son esas cosas, güey. No sé si esto es... Este... Excremento. O este tejido. La verdad no sé. Este... Pero se ve... Se ve muy asqueroso. Espera, pues... ¿Qué prefieres? ¿Estar acá abajo o estar allá arriba con aquel cabrón? Ja, ja. Vamos a... Este... Salimos por aquí. No se olviden lootear. Looteen todo. Aquí va a salir otra vez el enemigo. Aquí a la derecha. Sí. Nos va a interceptar. Va a haber otra puerta. Este... Donde tienes que poner números. Te das la media vuelta. Vas hacia la puerta. El código es 906. 906. Y a leer. O sea, depende de qué tan rápido hagas esto. O sea, si estás jugando por primera vez. Y no te sabes el código. Entonces puede que sí te alcance. ¿Sí me entiendes? Y te puede matar. Pero ya que cuando llegas aquí. Interactúas con la pistola con gancho. Y este... Ya escapas. Justo aquí. En esta puerta. Aguas. Hay un enemigo. Es... Este enemigo es muy débil. Nunca... Nunca me ha... No se les olvide. Este collar ornamentado. Este va a valer mucho. Este si le pones. Creo que vale como más de 50 mil pesetas. ¿Eh? Entonces es muy buen. Este... Muy buen loot. Muy buen dinero. Este... Como les decía. Ese enemigo nunca se ha convertido. Nunca me ha hecho nada. O sea, es un enemigo muy débil. No sé por qué lo pusieron ahí. Bien... Bien random. Así como que al azar. Como para sorprenderte. ¿No? Esta parte de los lásers. Está fácil. La primera la pasas así derecho. El segundo te agachas. Espera a que la... El láser horizontal. Este arriba. Y ya puedes pasar. Y este es como una... Un quick time event. Nada más la aplastas al botón B. Y pues ya. Lo pasas. Aquí va a estar la tercera puerta. Es 769 el código. 769 el código. Y ya llegamos a donde teníamos que llenar. Este... Conectamos el... La computadora. O no sé. El dispositivo que nos dio Wesker. Y... Comienza la cuenta regresiva para la explosión. Este es una cinemática. Creo que hablas con Wesker también. Y le preguntas. Ey, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Vas a matarlos a todos? Lo es bien. Pues que es muy intenso. Me gusta Resident Evil 6 Donde sale el hijo de Wesker Me cae bien, el Jake Y ahí tiene Ahí se hace canon Lo que dijo Leon Ah, entonces sí, sí tienes corazón Sí, sí tiene corazón, corazón La Eira Ahí nos ayudó Este, terminando la cinemática Pues la verdad no, ya no No tienes nada de loot Nada de De nada, ya no, nada más Este va a salir el enemigo ese Y este Van a hacer este Quick Time Events Le tienes que presionar el botón B nada más O al botón, no sé qué botón es en Playstation o computadora Y está, está súper fácil, está súper fácil Tienes que presionar el botón tres veces Y el botón de la pistola con gancho Y pues ahí te dice cuándo, cuándo lo pongas Nunca, la verdad nunca lo he Lo he fallado Y sí, sí, sí ha pasado Y sí, sí ha pasado este juego Varios, varias veces O lo he hecho varias veces Y ninguna Ninguna me mató Eso tampoco O sea, está muy Está muy simple Qué escena tan chingona, eh Me gusta mucho eso Y me gusta Que hicieron lo de los lásers Así como se muere ese enemigo Así se muere el Uno de los Uno de los policías En En la primer película Resident Evil 1 Está Está muy chingón Me gustó que pusieron eso en este juego Wey, no hombre Era una chingonada, wey Ya lo tiene el fin del capítulo 6 17 minutos, 46 segundos 32 enemigos eliminados 57 de precisión Les digo, o sea, yo no soy nada especial, wey Y lo pude hacer Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer No está difícil este juego Nada más si hay ciertas cosas así Muy específicas que tienes que hacer La voy a guardar a Leon Porque ya sé que no se va a ir conmigo Muy bien, gente Ya este, el último capítulo Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Y este Va a ser ya la última guardada Este capítulo no está largo Último empujón, gente Último empujón Aquí vamos a necesitar La verdad Vamos a necesitar Nada más Como pues Metralleta Por las armas Nada más Ya no vamos a pelear Contra un jefe Contra ningún jefe Bueno, sí vamos a pelear Contra un jefe Pero pues lo vamos a matar De un tiro ¿Sí me entienden? Entonces aquí No suban los escalones Aquí quédense donde estoy yo Porque todos estos enemigos O la mayoría de ellos Van a ser plagas Así que tengan mucho cuidado Nada más Es como que la ciudad De la plaga hoy Aquí Tengan mucho cuidado Si se les acercan mucho Saquen su metralleta Es Este, los va a hacer para atrás Siempre La metralleta Es como tú Es tu controlador De multitudes Como te había dicho Vamos a lootear Asegúrense de lootear Todo muy bien Asegúrense de tener Granadas cegadoras ¿Eh? Y este Pues granadas También les pueden servir Las granadas Vamos a utilizar Una granada De gran potencia Ahorita Aquí vamos a sacar Una granada cegadora Y la vamos a utilizar ¿Ok? Ahí yo tengo Una granada De gran potencia Así que yo estoy Ahí estoy ya libre Y te van a dar Granadas de Este Cegadoras Y de gran potencia Y todo aquí ¿Eh? No crean que te van a dejar Aquí a lo A la Ahí se va Miren Aquí hay otra granada cegadora Esa siempre las agarramos Aquí vamos a sacar La granada de gran potencia O pueden usar El arco De Una flecha Estallido También ¿Eh? Pueden Puede funcionar También Lamentamos aquí Al elevador Y Le descargamos Un Un clip De Metralleta A este Marranito Este Y lo derrotamos O sea No No está tan difícil ¿Eh? Y este Te da un verilo rojo Que es de los mejores Tesoros Que puede haber En este juego Porque Le sube mucho Valor A los A los tesoros Subiendo aquí El elevador Vamos a lutear Rápido Te van a dar Muy buen loot Vean Me tocó Una espinela Ahí Todo esto Aquí es Muy 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 Buen loot Aquí carguen Su Rifle Asegúrense De cargar Su rifle Ahí no me No me Fiqué Que no estaba Cargado Este enemigo Te va a dejar Un tesoro Así que Mátalo Te recomiendo Mucho Que lo mates Va a ser La La boina De Krauser A este enemigo También Asegúrate De Matarlo Bueno No de matarlo Pero con que sea Plaga Porque esto Siempre es Plaga Si miren Siempre es Una plaga Entonces Mátenlo Porque tenemos Que recoger Este tesoro Que está aquí Que viene siendo El cetro De la corona Aventamos Una granada Segadora Y este Yo te recomiendo Que le saques La plaga A ese enemigo Porque Te va A empezar A disparar Y no te va Dejar agarrar El tesoro A gusto Y pues aquí Tranquilillos Así nada más No tienen que matar A muchos enemigos La canción Hace ver Así como Que no se les olvide Este tesoro De aquí A la derecha Es muy fácil Brincarse Este tesoro Y vale mucho Este Vamos a hacer Espacio Para el Lanzacohetes Porque Con eso Vamos a No se que es Ese sonido Hay un enemigo Aquí cerca Creo que había Escuchado Un enemigo Pero bueno Vamos a vender Los tesoros Que tenemos Este Llenar El gato Y O como se llama El felino El collar ornamentado Miren Tenemos muy buen Loot Para el collar ornamentado Este Va a costar ¿Cuánto? 55.500 Pesetas Tenemos espinelas Fíjense Podemos intercambiar Por gemas Para agarrar Más dinero Ahí me convenía Me Hubiera agarrado El diamante amarillo En vez del rojo Pero bueno No No importa Con que tengamos Los 160.000 Para el lanzacohetes Este Va a estar bien Y si deberías De tener Suficiente Vean Vamos a vender El cetro 25 El felino 36 55 Del collar ornamentado O sea Debes de tener Suficiente Si no Mucho más Dinero De lo que necesitas Tenemos 61 Para hacer lo que Quieramos Con esos 61 Este Si quieres Subirle a tus armas A tu pistola Lo que tú quieras Puedes hacerlo No lo necesitas Te digo que no lo necesitas Solamente metralleta Y rifle Ya después de matar A Sadler Ya no vamos a Ah se me olvidó También Ponerme este Finchi El amuleto De Aira La neta Si tienes la Metralleta No lo necesitas Si te estás Enfocando un poquito Más Por el lado De los rifles Si Este Te recomiendo Que uses El amuleto De Aira Porque está Más Difícil Este Dispararle A los enemigos Con escudo Si solamente Tienes el rifle Así que Por eso yo No sé Ni sentí Que lo necesité Porque si Se me viene Un enemigo Con escudo Pues solamente Le disparo Con la metralleta A los pies Y ya Equipen Su lanzacohetes Y vamos A Matar Al último Jefe Del DLC Pero aún Hay cosas Que hacer Esta escena Está bien Chingana Chinganse De esto Te veis Como Neo Bueno No detiene Las balas Pero las absorbe Este Está más Cabrón Vean Ese Enfrentamiento Me encanta Eso No se Dicen Nada Nada más Se voltean A ver Y saben Que va a haber Vergasos Ahorita Va a haber Chingazos Está bien Chingón Esa escena Pero Tenemos Una sorpresa Para él Disparle En el cuerpo Así No se arriesguen A Dispararle En la cabeza Porque Pueden Fallar Y No Necesitan Solamente Disparle En el cuerpo Y se va A morir La Eira También Es bien Graciosa Me gusta Mucho A veces Las cosas Que dice Es Parecida Al Leon Es bien Baboso Se Diciendo Puras Pendejadas Siempre Durante Todo El juego Dice Cosas Muy Graciosas Y Este Eira De repente También La Pudieron Haber La pudo Haber Matado No se Por que No La Mato Ok La Usó Como Carnada Vergas Las Rodillas De Eira No Manches De Que Están Hechos Los Tacones De Eira Aguantaron Esa Madrazo Toda La Aventura Y Aguantaron Ese Madrazo No Hombre De Adamantium No Mames Está Todo Mojado Los Pentáculos De Este Wey La Chida Esa También Nomás Se Voltean A Ver Y Saben Que Pedo Saben Que Arreamos Boom 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 Ahí se encabronó Sadler Porque Se Quitaron El Parásito A Mi No Me 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 Gustan Más Así Que Sean Básicamente Igual Que Tú Como Wesker Y Osea Que Te Estés Atacando Y Lo Tengas Que Pelear Así Pero Así Que Estén Así En Gigantotes No Se A A Vez Está Chido Pero De Repente Como Que No Se Como Que Muy Exagerado Pero Bueno Aquí Ya Tenemos El Último Tramo Si Ustedes Quieren Guardar El Último Save Y Ponerlo O Guardarla Aquí Lo Pueden Hacer Lo Pueden Hacer No 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 Hay Problema Si Si Se Puede Pero Tengan Cuidado En El Tramo Ese Que Está Antes De Llegar A Sadler Aquí Vamos A Necesitar Munición De Rifle Ok Vamos A Matar A Todos Los Enemigos Que Podamos Antes De De Avanzar Pero Osea Dale A A Ese Creo Que Hino Acá A La Derecha Ahí Está Mirenlo Ese También Les conviene Matarlo A ese También Porque Se Les Facilita El Camino Después Interactúen Aquí Con Esto Y Va A Salir Otro Enemigo Que Va A Utilizar El Otro Rocket Launcher Ahora Esperen A Que El Enemigo Agarre El Rocket Launcher Porque Ahí Está Como Invencible Si Me Entiendes Y Luego Cuando Se Va Aquí Cerca De Esta Pared Las Balas Topan En La En La Pared Esa Entonces Se Tienen Que Mover Aquí Atrás De La Caja Y Ya De Aquí Así Le Pueden Disparar Pero Asegúrense De Matarlo Porque Ese Enemigo Les Va Estar Disparando Este Cohetes Cuando Estén Aquí Esté Tratando De Avanzar Se Les El De Lootear Asegúrense Que Este Todo Cargado Vamos A Sacar Aquí Justamente Aquí Cuando Des Vuelta Vamos A Utilizar El Rifle Y Vamos A Matar A Otro Enemigo Este Enemigo Este Nos Nos Puede Dificultar Un Poquito Ahí Cuando Queremos Usar La Pistola Con Gancho Y Luego En Cuanto Cruces Esta Parte Hay Otro Enemigo Aún Este También Mátenlo Les Conviene Matarlo Desde Aquí Para Que Después No Les No Les No Les Dificulte El Paso A Estos Enemigos No Los Tienes Que Matar La Verdad Saca Tu Metralleta Dispáralo Estas Cajas Porque Tienen Muy Buen Loot Siempre Agarra Loot Y Nada De Proyectiles Ellos Ni Nada Así Que Vas A Estar Muy A Salvo Aquí Se Va Empezar A Poner Un Poquito Difícil Asegurarte De Matar Este Enemigo Muy Rápido Disparándole También A La Bomba De Acá Atrás Aquí Este Se Te Olvide Lutear Estos Dos Barriles Y Aquí Arriba Subiendo A La A La Escalera Aquí Puedes Utilizar El Amuleto De Eira O Igual No Este Tu Metralleta Nada Más Tienes Que Hacerlo Un Poquito Para Atrás Disparale A Este Barril Para Que Se Muere Este Enemigo Agarra La Granada De Gran Potencia Prepara Una Granada Segadora Y Lánzala Lo Más Lejos Que Enemigo De La Izquierda Primero Es El Primero Que Te Va Apuntar Y Después Le Disparas Al De La Derecha No Son Fuertes Son Muy Débiles De 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 Escuchan Al Enemigo Que Te Está Persiguiendo No Se Preocupen Aquí Cuando Hacemos La Pistola Con Gancho Los Enemigos Ya No Te Es El 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 Chingonzote Y Ahí Vemos Al Leon Que Ya También Está Justamente En Lo Último También O sea Los Dos Llegamos Al Mismo Tiempo Y Pues Tenemos Que Ir Ayudar Al Leon Ya Solamente Este Un Tramo Más Aquí Van A Salir Este No Avistadores Y Otros Enemigos También Estas Cajas De Aquí Asegúrate De Lo Muy 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 Buen Loot Creo Que Son Las Cajas Que Tienen Mejor Loot De Todo El Juego Vamos Ayer Utilizando La Pistola Con Gancho No Te Acerques Tu Apunta Con Tu Rifle Matas Te Los No T Phillips Disparamos Un Tres Tres Tentáculo Nos Vamos A Acercar Un Poquito Apuntar Otra Vez Con El Rifle Y Hay Dos Enemigos Más Que Tenemos Que Matar Uno Dos Ahí Está No Se Les Olvida Agarrar El Loot Que Dejaron Los No Vist Tables Por Si Quieren Jugar Otra Vez El Juego Para Que Tengan Esos Tesoros Ahí listos Lo damos por aquí Lo damos por acá Alisten una granada o una granada de gran potencia Cualquiera de las dos Aviéntenla, saquen su rifle rápidamente Y dispárenle al ojo del tentáculo aquí Dispárenle hasta que se vaya Saquen una granada cegadora Aviéntenla rápido Y se meten al elevador Presionando el botón Y pasando el DLC De Ada Separate Ways Ya, o sea Básicamente ya lo pasamos ahí Y con bastante Tiempo de sobra Ya nada más tenemos que ir a dejarle El cohete a Leon Pero ya, no hay enemigos No hay nada Nada más tienes que usar la pistola con gancho Como dos o tres veces y ya Pero ya, ya lo terminamos Vamos a hacer esto Y felicidades Si tú me has seguido en esta guía Te lo agradezco mucho Por favor deja tu like Tu comment Cómo se te hizo la guía Si te sirvió Si tú tienes algunos tips para mí Que me digas No, sabes qué En esta parte Este, yo la haría así Así, así Siempre estoy Buscando nuevos Estrategias Técnicas Para, este Pasarlo más rápido ¿No? Bien Y, este Felicidades Acabas de pasar El DLC Separate Ways De Resident Evil 4 Remake En profesional Con una Un rango De S Más Que es la mejor calificación Que te pueden dar En el juego Es un Es un logro Bien chingón O sea Pasar el juego Este Y con esa calificación De S Más Porque S Más Significa que no Usaste Pichis Armas Acá Mamalonas O sea Usaste lo que te dan Y o sea Lo que sacas Durante La historia Si me entiendes O sea Es algo Algo de respetarse Y ahí lo tienen Tejido pudriéndose Ja 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 Y este Pues ya No Puras cinemáticas Chingonas De Ada Con Leon Y este También va a salir Wesker ahí Yo las voy a dejar Las voy a dejar Ahí para que Para que las vean Al final del juego Voy a Voy a dejar Todo lo que desbloqueé Ahora Yo pasé Este juego Primero En Hardcore Y saqué Una calificación Bien puñetas La verdad Creo que saqué Una 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 C En Hardcore Lo dejé Lo dejé Este Lo pasé En Hardcore Saqué como una C O algo así Y luego después Hice esta guía Pasándola en S Plus Ahora Si la pasas En S Plus En Profesional Vas a desbloquear Todo lo que hubieras Desbloqueado Si la pasabas Si la pasabas En Standard En Hardcore En Asistido Todas las cosas Que te dan Cuando lo pasas En En otras dificultades Te lo van a dar Entonces Te recomiendo mucho Si ya lo pasaste Mínimo una vez Entonces Inténtalo Intenta El Profesional Para sacar El Rango S Plus Si vale la pena La verdad Te dan Muchas cosas Ahorita Al final del video Voy a mostrarles Este Todo lo que desbloquee Con esto Pues con este logro Y voy a dejar un video También de Ada Poniéndose Las Me hablaron Les voy a dejar un video Donde Cómo se ve Ada Con las Con las cosas Que nos dieron Te dan Un sombrero de oso Un arete de osito Un sombrero de pollo Pelo verde Este Varios Varios Lentes También Un set De Condesa Que se ve bien Chingón Ada está bien Bonita Y se ve Se ve muy bien Con todos esos Esos gadgets Menos el sombrero de pollo El sombrero de pollo Si está medio Medio culerón Pero Este Otra vez Este Gracias Muchas gracias Por favor Deja tu like Tu coment Sígueme En las redes sociales Todo está En la descripción Del video Dime Cómo se te hizo Esta guía Si te sirvió Y Nos vemos En el siguiente Video En Shogun Gameplays Con otra guía Otro video Otro juego Este No sé Qué voy a hacer La verdad Ahí los dejo Con los Credits No sé No sé decidí editar los créditos y subirle la velocidad acá bien cabrón porque si está un poquito fastidioso no sale nada chido, no salen imágenes ni nada, es nada más los créditos de de las grandiosas personas que hicieron este juego los genios que hicieron este juego y ahí lo tienen, watchen va a salir la calificación todo lo que desbloqueamos modo de juego profesional, tiempo total 2 minutos, digo 2 horas 7 minutos, 10 guardados, una partida, calificación S más sacamos botánica que es el aumento de tu salud al máximo en caminos separados operativo de grado A en modo estándar o superior con rango A lo modo estándar con rango S plus te dan este pues puntos PC hardcore o superior con rango A vas a desbloquear eso también hardcore con rango S plus igual la misión perfecta pasarlo en modo profesional no importa el rango vas a sacar eso modo profesional rango A te van a dar 2000 puntos modo este profesional con rango S plus 2500 puntos me dieron un total de 12500 puntos suficiente para comprar todo lo que te van a todo lo que vamos a desbloquear vean color de pelo verde sombrero de oso arete de osito el sombrero de pollo que les digo que no es mi favorito set de condesa el set de condesa está bien chingón pero no hace nada Chicago Sweeper y el set de gato o set de lobo también ahí lo tienen 11 minutos 11 minutos el último capítulo 37 enemigos no está muy largo el último capítulo o sea la verdad lo puedes hacer de un jalón rápido bueno si lo hiciste así como yo le hice pero ahí lo tienen muchas gracias no se les olvide que al último voy a dejar el video con Ada y este todos los gadgets que acabamos de conseguir hasta luego carnales no her little acto la defianza no cambia nada nada además tenemos todo lo que necesitamos continuamos como planejamos lo que necesitamos Próximo, el sol se sienta en la edad de la humanidad. El sol se sienta en la edad de la humanidad. El sol se sienta en la edad de la humanidad. El sol se sienta en la edad de la humanidad. El sol se sienta en la edad de la humanidad. El sol se sienta en la edad de la humanidad.